para pedir las palabras de apertura a la Magíster Vilma Rosario Cabillas Oropesa, directora de la Dirección de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Adelante, Magíster Vilma Rosario Cabillas Oropesa. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Gracias al señor decano, a la directora de escuela, al doctor Mario de la Escuela de Sociología, al ponente que está entre nosotros y que va a trabajar un tema muy ágil, muy esencial en este proceso de acreditación, que es el fortalecimiento de las capacidades en investigación cualitativa y el desarrollo de la innovación en el IDI. Este proceso de formación en ustedes va a contribuir mucho en mejorar este proceso de investigación en cada uno de los aspectos que te pide como requisitos para poder acreditar, ¿no? Que son, ustedes bien lo han mencionado, el estándar 12, 22, 23, 24, que tiene que ver con lo que es investigación, desarrollo e innovación profesional, tanto para estudiantes como para docentes. Entonces, incluirla o la investigación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje va a fortalecer a que los estudiantes, al egresar, pues puedan concluir con una tesis la cual puedan en un corto tiempo obtener, pues, este, el grado y el título correspondiente a la carrera que han estudiado, ¿no? Y eso va a ampliar en la carrera que, no, va a decir de ustedes que están haciendo, pues, investigación, ¿no? Entonces, y conjuntamente con sus docentes y todos, ¿no?, todos los que son parte de esta carrera profesional que va avanzando muy bien en este proceso de acreditación y esta capacitación va a contribuir en fortalecer, pues, más este proceso. Pues, voy a dar por inaugurado este evento y los felicito por tan sabia decisión. Muchas gracias. Gracias, Magíster Vilma Rosario Cabillas Oropesa, directora de la Dirección de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Bien, continuando con nuestra programación del día de hoy, vamos a dar pase a la doctora Milagros Rosario Enríquez Suárez, directora de la Unidad de Evaluación para la Acreditación y Calidad Académica de la Facultad de Ciencias Sociales. Adelante, doctora Milagros Rosario Enríquez Suárez. Muy bien. Estimadas autoridades, muy buenas tardes. Estimados ponentes, colegas, alumnos que se encuentran en esta sala, en estos minutos, para pronto, a darse el inicio de esta capacitación, que va a permitir, como su mismo nombre lo dice, fortalecer y generar esos nuevos espacios que se requieren ahora también para poder mejorar las condiciones de los estándares de calidad. Si bien es cierto, la investigación es uno de los fines de la universidad, pero ello no solamente avanza desde una perspectiva de una nomenclatura de lo que significa hacer investigación, sino también de fortalecer esas capacidades y también esas habilidades inherentes, lo que significa más aún cuando tenemos órganos rectores y en este caso CINEACE, que permite a través de estos estándares ir mejorando esas condiciones que se requieren en toda formación profesional. Y en este contexto de pandemia, necesitamos todavía más esos fortalecimientos, sobre todo y más aún en las ciencias sociales. Estamos enfrentando una situación que no es precisamente una de las mejores frente a este problema de pandemia. Entonces, esas capacidades nos van a permitir también poder contribuir en esa fortaleza de nuevas herramientas para poder alcanzar esos estándares. La sociología es una ciencia social, va a permitir precisamente encauzar este fortalecimiento y ser soporte de lo que significa hoy el desarrollo de las ciencias sociales con estos nuevos escenarios y nuevos contextos. Por eso felicitamos a la Escuela de Sociología en este evento que se va a desarrollar en estas horas y que no solamente quede en un fortalecimiento de líneas generales, sino también en su implementación. Saludamos y felicitamos nuevamente también a todos los estudiantes por estar en esta actividad que va a permitir la mejora en el desarrollo de la ciencia. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Milagro Rosario Enrique Suárez, directora de la Unidad de Evaluación para la Acreditación y Calidad Académica de la Facultad de Ciencias Sociales. Bien, también tenemos la presencia de la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, la doctora Eudocia Adela Camarena Lino, a quien damos también las palabras para que pueda participar de este importante evento que en conjunto las autoridades de nuestra Facultad de Ciencias Sociales vienen coordinando. Adelante, doctora Eudocia Adela Camarena Lino. Gracias. Tengan ustedes buenas tardes a las autoridades de la escuela, a la doctora Vilma Cabilla Soropesa, quien está presente en esta oportunidad, creo, en la ordenando nuestra apertura de este evento, y también a la doctora Milagro Enríquez, quien es la directora de acreditación de nuestra facultad, y al director de la escuela, felicitándolo también por hacer en efectiva este tipo de eventos que en realidad no solamente es cumplir con una actividad, sino creo es parte de la motivación que debe impulsarse para seguir con el fortalecimiento de la investigación, la innovación en nuestra facultad, y en particular en la escuela de sociología. Creo muy acertado el tema elegido, y también estaba observando que es una capacitación con una investigación, un tipo de investigación cualitativa. Creo eso nos está haciendo mucha falta en las ciencias sociales. Nosotros también el trabajo social, el trabajo casuístico, el impulso de este tipo de investigaciones es más que necesario. Creo no solamente debemos hacer una investigación cuantitativa, sino también impulsar la investigación cualitativa, porque trabajamos con problemas sociales. No solamente es medir el número de pobreza, o el número de niños desnutridos, o población pobre, sino también analizar las raíces y causas de manera cualitativa. Creo en este escenario que nosotros nos estamos desempeñando como profesionales, y como estudiantes en la interrelación, docente-estudiante, creo que tenemos que ir fortaleciendo de verdad el trabajo de investigación. La ciencia investigativa tiene que ser una acción permanente dentro de nuestra cátedra. Creo lo elegido por el equipo en esta oportunidad para la capacitación en la escuela de sociología es más que aceptado. Yo lo felicito al colega director, a los colegas que están dentro del equipo de trabajo, de la evaluación de su currículo, y todos estos aspectos relacionados al desarrollo de la disciplina, creo es meritorio. Por lo tanto, calidad interina en este momento de la facultad, felicito a todos los colegas que esta actividad tenga mucha trascendencia en cada uno de los colegas docentes, quienes también están encargados en las asignaturas de investigación, metodología, y en cada uno de ustedes, que en esta oportunidad aprovechen estos espacios, no solamente para escuchar un conocimiento, sino para empezar a hacerla, ¿no? Aprendemos haciéndolo. Entonces, creo, ese es el mensaje de este espacio que van a recibir como capacitación. Y lo felicito. Creo, el día de hoy empezarán con estas actividades que luego al culminar tendrán sus efectos positivos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Eudosia Adela Camarena Lino, decana interina de la Facultad de Ciencias Sociales. Vamos a continuar con la programación. Invitamos al licenciado Mario Alcides Verano Conde, director de la Escuela Profesional de Sociología. Adelante, licenciado Mario Verano Conde. Gracias, profesora Rocío. Magíster Adela Camarena Lino, decana de la Facultad de Ciencias Sociales. Doctora Vilma Cabillas Oropesa, directora de la Dirección de Evaluación, Acreditación y Certificación de nuestra universidad. Muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy este evento y también por las facilidades que nos ha brindado para poder concretizar el día de hoy este fortalecimiento de capacidad a nuestros docentes. Doctora Milagro Enrique Suárez, directora de la Unidad de Evaluación para la Acreditación y Calidad Académica de la Facultad de Ciencias Sociales. Gracias también por estar con nosotros. Bienvenida a la universidad después de varios meses que ha estado usted en otra universidad. Doctor Luis Alzamora de los Godos, Urcia. Gracias por también compartir y aceptar nuestra invitación para este evento que va a ser muy trascendental para nosotros. Estimados docentes, estudiantes, personal administrativo, todos ustedes tengan muy buenas tardes. En mi calidad de director de la Escuela Profesional de Sociología, es muy gratificante realizar este evento sobre el fortalecimiento de capacidades para los integrantes del Comité de Autoevaluación para la Acreditación y Calidad Académica de la Escuela Profesional de Sociología y que lo hemos hecho extensivo a todos los docentes y estudiantes del noveno y décimo ciclo de la carrera de Sociología. Evento que está orientado básicamente a fortalecer las capacidades y competencias de nuestros docentes en el campo de la investigación cualitativa, el desarrollo y la innovación. Evento que busca alcanzar con el esfuerzo de todos logros en los estándares números 12, 22, 23 y 24 de la dimensión 2, formación integral del modelo de acreditación, como sabemos todos. Y como sabemos, el modelo de acreditación busca mejorar la calidad de la enseñanza, aprendizaje. Este proceso, indudablemente, que demanda un cambio de actitud institucional, así como el desarrollo de capacidades y competencias, tanto de los evaluados como los evaluadores, que somos los docentes. En ese sentido, todos los docentes, y creo que ya lo saben, porque este tema lo venimos trabajando ya hace muchos meses, debemos tener como objetivo cumplir progresivamente con los estándares del modelo de acreditación. Y para ello, pues, debemos poner en práctica la auto-evaluación, como todos ya lo venimos practicando, y la mejora continua, ¿no? Que nos permita identificar y superar las brechas de calidad en este proceso de enseñanza y aprendizaje en el cual estamos involucrados todos, ¿no? Tenemos que hacer grandes esfuerzos, si lo venimos haciendo de diversas formas, ¿no? Como en esta oportunidad. En el marco de la mejora continua y la auto-evaluación, la dirección de escuela ha visto por conveniente poder realizar este evento sobre la investigación cualitativa a fin de buscar articular, y esto es sumamente importante, la enseñanza-aprendizaje con la investigación, desarrollo e innovación. Para ello, el día de hoy, por ello, el día de hoy contamos, pues, con la asistencia de todos nuestros docentes y los estudiantes del noveno y décimo ciclo, por eso lo hemos invitado, a fin de desarrollar competencias y buscar que los proyectos de investigación de nuestros docentes, así como los trabajos de investigación y tesis de pregrado de nuestros estudiantes guarden coherencia con las líneas de carrera, coherencia con las líneas de investigación de la facultad, y eso debemos tener presente todos los docentes, especialmente aquellos que están desarrollando asignatura de esta naturaleza y todos en general. Y que los resultados de los proyectos de investigación de nuestros docentes se publiquen, ¿no? Y creo que ese es uno de los grandes objetivos de este proceso y que va a ayudar mucho al cumplimiento de nuestros estandos y sean de conocimiento de la academia y de todos los estudiantes y, por qué no decirlo, de la ciudadanía. Por todo esto que acabo de señalar, el comité de acreditación y la dirección de escuela, vimos por conveniente reforzar el tema de la investigación cualitativa. Por ello, contamos el día de hoy con la presencia del doctor Luis Alzamora, quien le agradezco por compartir este evento sobre la investigación cualitativa, ¿no? El doctor Alzamora se ha especializado en el campo de la investigación cualitativa. Actualmente es docente en el doctorado de la Universidad Nacional Mayor de San Marco. Ha elaborado en el programa de maestría y doctorado de muchas universidades como Federico Villarreal, Ricardo Palma, Garcilaso de la Vega, Alas Peruanas. Ha desarrollado también diversas consultorías y ha participado en diversos proyectos de investigación en el campo de la salud y la educación. Asimismo, ha efectuado publicaciones diversas sobre sus investigaciones científicas. Su amplia experiencia, creo yo, en el campo de la investigación cualitativa, creo que nos va a garantizar y culminar con éxito dentro de las seis semanas que tenemos pendiente este importante evento. E indudablemente queridos docentes, autoridades, fortalecerá capacidades y competencias de todos nuestros docentes de la escuela en el campo de la investigación científica. Por eso, yo los invoco a cada uno de ustedes a asistir a este evento que se hace con mucho esfuerzo de coordinación, no solamente de la dirección, sino de otros colegas y del comité de acreditación de la escuela. Con el apoyo, indudablemente, de nuestras autoridades y de muy especial de la doctora Vilma Cabillas que es la directora de la oficina de acreditación de la universidad. Tenemos que asumir un compromiso de culminar este evento, creo que termina el 9 de diciembre, e indudablemente que hay que hacer esfuerzos, sacrificios por el horario establecido. Tenemos que también entender a nuestro ponente que tiene otras responsabilidades también profesionales. es la única manera de poder avanzar en este proceso que con el esfuerzo de todos, me refiero al proceso de acreditación, podemos lograrlos en un mediano plazo. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del licenciado Mario Alcides Verano Conde, director de la Escuela Profesional de Sociología. Bien, ya para ingresar de lleno a la capacitación, fortalecimiento de capacidades en investigación cualitativa, desarrollo e innovación, vamos a dar el pase al doctor Luis Alex Alzamora de los Godos Urcia. Adelante, doctor Luis Alzamora. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, no sé si me escucha bien, todo está bien, ok. Perfecto, doctor, perfecto. Bien, gracias. Entonces, bueno, en primer lugar, para presentarme, soy Luis Alzamora de los Godos Urcia, vamos a compartir un poco alguna experiencia que tenemos haciendo investigación cualitativa, pero sobre todo vamos a, no a trabajar un, una, una conferencia, un ciclo de conferencias epistemológicas, teóricas, sino más bien eminentemente prácticas y que van a aterrizar en el campo de, el dominio de un software que lo vamos a compartir luego y todos y cada uno de ustedes van a ejecutarlo, que es el Atlastín, pero no sin ello introducirlos de la mano a la concepción y a la lógica de lo que es la investigación cualitativa desde el punto de vista de la utilidad para la sociología, para las ciencias sociales en general, ¿no? Ustedes saben que existen dos grandes vertientes de la investigación en sociología. En las ciencias sociales, dos grandes escenarios se confrontan a través del tiempo, uno de ellos es la investigación del tipo cuantitativo y otro es la investigación del tipo cualitativo. Creo que hay un micrófono abierto, por favor, si fueran tan amables en silenciarlo. Se está escuchando todo. Gracias. Entonces, la investigación del tipo cuantitativa trabajada y enfocada por el señor Emily Durkheim versus la investigación cualitativa trabajada por Weber confrontan dos grandes escenarios para abordar el problema de la investigación científica y el problema como tal. En ese sentido, pues, el abordaje comienza con la discrepancia que es más importante de hacer. Entonces, sin embargo, esto no surge aquí, ya venimos miles de años investigando de dos maneras diferentes. Una, contextualizando al ser humano con todo su ambiente y todo su espacio que lo rodea y su cosmovisión incluida y otro que particulariza la identificación de elementos y variables que las abstrae para poder ser procesadas. Estas dos grandes corrientes se han enfrentado siempre, pero no es sino hasta Weber y Emily Durkheim que logran equiparar esas dos posiciones y formar dos grandes corrientes. Y esas dos grandes corrientes son las que han ido adoptando cada uno de los sociólogos a través del tiempo y han decidido optar por una o por otra. En ese sentido, la investigación cuantitativa ha cobrado mucha fuerza, sobre todo con la incorporación de los estadísticos a través de la teoría del muestreo de Mendenhall, a través de la teoría de los diseños estadísticos y las pruebas estadísticas que surgen con Cochrane, pero la investigación cualitativa ha tenido dos grandes representantes en los últimos tiempos, el señor Michael Quinn Patton y el señor U.B. Flick. Acabo de compartirles en el texto un libro que vamos a utilizar, no sé si se puede abrir o no, me lo confirmo, de U.B. Flick, que es Introducción a la Investigación Cualitativa. A lo largo de estas semanas vamos a compartir seis libros, uno por semana, y cada uno de esos libros nos va a introducir a ustedes al mundo de la investigación cualitativa para que cada uno logre ir más allá de lo que estamos hablando en estas pocas horas que podemos trabajar debido a que la investigación cualitativa es muy compleja y muy, digamos, detallada para poder desarrollarse, normalmente se hace en un largo tiempo, pero estamos haciendo esto de manera concreta, sintética, con la finalidad de poder introducirlos al mundo de lo cualitativo. Bien, sin más preámbulos, voy a hacer la presentación correspondiente al día de hoy y vamos a quitar la pantalla y ahora vamos a hacer la presentación que corresponde a la primera sesión, a la primera parte de esta sesión del día de hoy. Muy bien, vamos a hablar un poco de esto, luego vamos a tomarles un pre-test, ¿no? Y luego, posteriormente, vamos a desarrollar y aclarar algunas dudas. Entonces, en este curso, ¿no? de investigación cualitativa organizado por ustedes, vamos a aclarar dos puntos fundamentales. En primer lugar, ¿por qué trabajar investigación cualitativa? Pero una cosa muy sencilla, la investigación cualitativa y la cuantitativa no son opuestas, no son enemigas, no son competencia, son un complemento. Lo que se puede descubrir de una manera no se puede descubrir de la otra y lo que se puede buscar de una manera no se puede encontrar de la otra. La investigación cualitativa y la cuantitativa están sumergidas en el I más D más I, investigación, desarrollo e innovación, ¿no? a través de estas grandes expresiones y que por lo tanto sumados como tales van a conformar la estructura de lo que significa la investigación científica en general. La investigación de tipo cuantitativa que su naturaleza es eminentemente deductiva porque trata de contrastar hipótesis y probar a través de métodos estadísticos y métodos científicos la demostración de la relación entre variables, por eso es deductiva. La investigación cualitativa es todo lo contrario, tiene naturaleza eminentemente inductiva porque trabaja en grupos pequeños y lo que trata de hacer es mostrar el escenario individual, grupal, local para poder tener algunos vistos posibles del diagnóstico de un comportamiento social y de este trabajar un fenómeno llamado bola de nieve que posteriormente vamos a hablar. O sea, lo que aparentemente en investigación cuantitativa sería generalización en investigación cualitativa es algo diferente denominado inducción y esto vamos a demostrarlo con algunos ejercicios. Primero vamos a mostrar las diferencias primordiales. Si nosotros hablamos de la investigación cuantitativa es un proceso deductivo, vas a deducir, responder y contrastar una hipótesis porque vas a trabajar lo que encontraste en una muestra, cada unidad de muestreo que cumple los criterios de inclusión, exclusión y eliminación debiera tener el mismo comportamiento en relación de variables. Por lo tanto, es un proceso deductivo. Emplea la estadística, los números para poder contrastar la respuesta en hipótesis trabajando de estudios y cuadrados, relación genial, correlación genial, correlación de Spearman, ¿no? Regresión logística, análisis de varianza, análisis discriminante, tablas de mortalidad, Kaplan-Meyer, etc. Es objetivable la cuantitativa porque lo que trata de hacer es identificar aquellos aspectos medibles y aquellas situaciones que yo puedo abstraer como hechos y esa abstracción poder procesarla. Por ejemplo, de una persona sacó la edad, de una persona sacó su sexo, de una persona sacó su estado civil. Sin embargo, no nos importa el contexto, solo características que pueden abstraerse. Permite formar una tesis y ojo que una tesis no es un documento de 200 páginas. Una tesis es una contrastación en hipótesis desde el punto de vista estadístico que se hace con la dosimacia. En esa ponderación de la variable independiente con la dependiente para hacer esa dosimacia, que es una sola página, es lo que se le denomina tesis. Que tiene 100 a 200 páginas que lo puedan acompañar para llegar a esa conclusión es otra cosa. Pero esto es lo que arrojaría la investigación de tipo cuantitativa. Mientras que la investigación cuantitativa también analiza solamente superficialmente la realidad. quiere decir que no se mete en un análisis contextual, en un análisis profundo. No indaga más allá del quehacer, no indaga más allá de una condición natural. Los datos son expresados a manera de números, a manera de porcentajes, frecuencias, modas, medias, medianas, ¿no? Cortosis, suavizamiento, boxplot, box and whiskerplot, steam, leaf, ¿no? Y todas las características como por ejemplo los valores outlier, far outlier, ¿no? Los valores off-site en lo que es el análisis volatorio de datos. Y trabaja obviamente con valores grandes o grandes grupos como muestras que tienen que ser representativas, que tienen que ser homogéneas y que tienen que ser aleatorias que representen a la población del cual se sacó la cantidad muestral para deducir una investigación cuantitativa. Por otro lado, la investigación cualitativa es su complemento. No hablemos de antónimo, enemigo, opuesto. Hay gente que dice la investigación cualitativa vale, otros dicen que la investigación cuantitativa vale, otros dicen que la investigación cual es ciencia, otros dicen que no, otros dicen que la cuantia es la ciencia. Existe una pugna, pero no debe ser una pugna, debe ser un complemento. Entonces el proceso de investigación cualitativa podría ser una sola persona, podría ser un solo individuo, podría ser unos cuantos individuos, o un grupo de asyaninkas, o un grupo de estudiantes universitarios con una conducta particular. Y esto de allí, cogemos el modelo imitativo en bola de nieve y vemos que esa conducta o comportamiento se va transmitiendo, imitando, imitando, por eso que es importante el contexto. Por ejemplo, el uso de los pantalones, el uso de la ropa, el uso de la forma de vestir, de la música de hoy, no es otra cosa que procesos inductivos cualitativos. No podemos hablar de generalización, estamos hablando de contextos, estamos hablando de individuos que viven bajo un contexto social. Y obviamente la forma como se relacionan, como conversan, como dialogan, como interactúan, como escuchan música, como bailan, como se divierten, como sacan una cita, como hacen todo, es un proceso de inducción, de imitación, de grupos, de individuos, de sociedades a sociedades y ese proceso no es generalización, no es estatístico, es eminentemente cualitativo. Por lo tanto, no es que sea algo desordenado, aquí emplea la lógica porque cuando utilizamos el Atlasti, el Endograft, el NIV o el Nutiso, cualquier otro software para procesar, utiliza escalas lógicas, utiliza la consecuencia, utiliza P, entonces Q, entonces R, P y Q, el O, la unión, la intersección, los intervalos, la lógica, la causalidad, la asociación, sin embargo, es una asociación lógica, no es matemática, no es numérica, no es estadística, no es promediable, es categórica, por eso la gran diferencia y el rechazo de repente por algunos profesionales que no están empapados de este tema. Por lo tanto, es subjetiva, pero que hay que entender esto de acá con pinzas, por favor. Y valiéndose de lo subjetivo, hay personas pues que se aprovechan de la investigación cualitativa para plasmar su entera opinión sobre un hecho y luego de plasmar su entera opinión sobre un hecho, le dan pues un disfraz de subjetividad y lo que hacen es una distorsión de la realidad. Cuando me refiero a subjetividad es que por ejemplo, si cinco profesores de aquí en la sala realizan una investigación cualitativa, hacen grupos focales, realizan entrevistas en profundidad, cada quien lo va a hacer de manera diferente. Sin embargo, va a abordar las mismas categorías, va a abordar las mismas dimensiones, va a abordar los mismos elementos de la pregunta de investigación, pero cada uno va a tener diferente forma de preguntar, diferente forma de transcribir, diferente forma de poder generar una discusión, un grupo focal, una entrevista en profundidad, una entrevista grupal. Por lo tanto, cada uno al tener su propio estilo, su propia forma de transcribir, su propia forma de hablar, de interactuar, motivar a la gente para que participe de un grupo focal, eso lo hace subjetivo. No el hecho de que caprichosamente nosotros distorsionemos la realidad, no se refiere a ese tipo de subjetividad. Es más, eso no se llama subjetividad, se llama fraude. Cuando hablamos de subjetividad, hablamos de cada quien hace su clasificación, ordenamiento y organización de la información, no la distorsiona, no la malinterpreta, no la manipula, no la hace quedar mal, la transmite tal cual la población la refiere o los entrevistados la refieren. Es por eso que incluso cuando hacemos una transcripción de un audio, tiene que ser literal. Y si hay algunas palabras un poquito groseras, lo ponemos con puntos suspensivos, pero la traducción, la transcripción de un audio, de una entrevista a profundidad de un grupo focal, debe ser literal. Por eso que este subjetivo, como les vuelvo a aclarar, hay que entenderlo como la forma de que cada investigador del área de investigación cualitativa realiza su trabajo de campo de manera diferente, organiza diferente, pero analiza las mismas categorías y por lo tanto desde diferente enfoque llegarían todos a los mismos resultados o a resultados muy parecidos, porque lo que estamos analizando es la realidad. La realidad desde la vista de el entrevistado y la realidad desde la vista de el mundo. No la realidad desde la parcialidad de un investigador. Eso jamás se hace ni en cuantitativa ni en cualitativa. Tampoco busca la opinión, tampoco busca la percepción, tampoco busca la experiencia, busca describir el proceso histórico de lo que en la realidad ocurre. El proceso consecutivo, el proceso natural, el evento que trascendió sin distorsión. Esto tengo que aclararlo porque hay muchos investigadores que se valen de esto para presentar cualquier cosa en una tesis o en una investigación cualitativa y no se trata de eso. Por lo tanto, no forma tesis. Lo que hace una investigación cualitativa se denomina formular teorías, ¿no? formula teorías. Cuando hablamos de formular teorías hablamos de formular una investigación científica de naturaleza cualitativa y de naturaleza inductiva también, ¿ok? Pero como no contrasta hipótesis matemáticamente ni aplica una prueba estadística, no se le podría denominar una tesis sino una formulación de teoría, ¿no? Ahora, el término tesis como término formal para graduación no se refiere ni a una ni a otra. Se refiere al desarrollo final de una investigación completa. Tranquilamente una investigación cualitativa al formular una teoría sacada después de un trabajo de campo hermenéutico, fenomenológico, historiográfico o etnográfico o lo que fuere tendría que permitir tener una investigación científica cual teoría salga de la investigación para poder obtener un grado académico, ¿no? Por otro lado, la investigación cualitativa lo que hace, señores, es analizar a profundidad la realidad. Cuando hablamos de análisis en profundidad de la realidad no hablamos sino señores de que siempre va a descubrir cosas, va a ir al porqué de las cosas. En ese sentido pues nosotros podemos ir a investigar por qué la gente rechaza las vacunas y por ejemplo podemos encontrar diversas explicaciones y encontramos un grupo de personas que nos refiere rechazar las vacunas porque ha conocido un familiar cercano que ha muerto después de la primera dosis. como muchos, muchas personas han podido vivir una consecuencia parecida entonces pero preguntamos ¿y por qué? ¿y qué hizo? ¿y a dónde fue? ¿no? Y repreguntamos, 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 repreguntamos hasta ayudar con la verdad, ¿no? Entonces esto analiza en profundidad la realidad. Podemos encontrar por ejemplo que una cultura de la tierra andina rechaza los servicios de salud del Ministerio de Salud y por ejemplo le preguntamos ¿y por qué lo rechaza? Bueno, en primer lugar porque acá te pueden responder, ¿no? Vienen con el color de muerte y uno le pregunta ¿pero cómo así llegan con el color de muerte? Es que llegan todo con la posta blanca y con la ambulancia blanca y el médico de blanco. Y acá nosotros enterramos a nuestros muertos en sábanas blancas y en ataúdes blancos. Aquí en la sierra el blanco es muerte. Ah, muy bien. Entonces encontramos un hallazgo nuevo. Descubrimos una realidad. Por lo tanto para descubrir cosas tenemos que hacer un proceso de investigación cualitativa. En una cuantitativa demostramos cosas. ¿No? Entonces aquí y preguntamos si el por qué y el por qué y el por qué y vamos a los médicos que están en una posta en un centro de salud y le decimos oígame ¿y por qué usted no sale a visitar a la gente? A trabajar con ellos. Bueno, porque nosotros tenemos que atender aquí tras un escritorio ellos tienen que venir pero si no vienen no importa nuestra misión es estar tras el escritorio y esperar que vengan. Entonces y le preguntamos ¿pero por qué es así? ¿y por qué es así? ¿y por qué tiene que ser así? porque mire doctor si yo me salgo y viene la supervisión y no me encuentra dicen que no he venido yo no puedo ir a hacer visitas por más que quiera la gente se puede morir en el campo pero si no estoy en mi puesto de trabajo me sanciona. Entonces hay un por qué y un por qué al inicio podríamos pensar que el médico pues es este es este una persona responsable una persona que no quiere salir al campo pero luego analizamos analizamos y encontramos pues la razón de ser del motivo por el cual está ocurriendo. Eso se dan cuenta. ¿ok? Entonces señores también decimos que emplea categorías cuando decimos que emplea categorías significa que emplea palabras discursos frases oraciones no emplea números bajo ninguna circunstancia no le importa la estadística no le importa la matemática no le importa la frecuencia por lo tanto carece de hipótesis trabaja de pequeños grupos profesor pero si carece de hipótesis entonces como te piden en la guía de la escuela de posgrado o la escuela de pregrado o la guía de proyectos y tesis que tenga hipótesis entonces no puede ser mi tesis ni para pregrado ni para posgrado porque ahí no pide hipótesis no porque simplemente donde te pide hipótesis capítulo ¿no? hipótesis se le pone por tratarse una investigación cualitativa carece de hipótesis eso no es un esquema señores una carta de navegación una guía no es una camisa de fuerza por lo tanto puede encajar cualquier posibilidad ¿no? entonces emplea categorías emplea palabras emplea frases emplea discursos emplea audios emplea imágenes videos no trabaja básicamente con datos numéricos y siempre se enfoca señores en trabajar pequeños grupos cuando nosotros hablamos de pequeños grupos estamos hablando ¿no? de hasta una persona ¿ok? como por ejemplo la entrevista a Alberto Fujimori en 36 este citas o reuniones dentro de las cuales pues un investigador de una universidad aquí en Lima está haciendo una biografía para graduarse de maestro en sociología ¿no? simplemente una sola persona y se hace la historia de vida ¿no? pero esta persona tiene que ser algo ¿no? representar algo ya sea algo bueno algo malo algo feo tiene que tener una magnitud de impacto muy importante ¿no? entonces pero puede ser también digamos como el trabajito que hicieron de los hermanos Flores creadores de Top y Top hay una tesis también sobre los hermanos Flores de Top y Top que son siete hermanos trabajados con la figura de un patriarca que hicieron de una pequeña un negocio en Gamarra un gran emporio nacional y transnacional de alta rentabilidad y de emprendimiento que nace desde abajo también hay una tesis sobre la biografía de los dos hermanos este Eduardo y Mintañaños ¿no? sobre el crecimiento inicio y desarrollo de la cola real existen también por ejemplo una biografía una historia de vida que se está haciendo sobre los comandos Chavin de Huantar que hicieron en la lucha antiterrorista y así son grupos pequeños ¿no? son grupos pequeños y eso por ejemplo están que entrevistan a los comandos Chavin de Huantar sobrevivientes de la intervención en la embajada del Japón ¿no? entonces y así señores podemos tratar diferentes tipos de temas no hay una muestra mínima no hay un desarrollo del tamaño muestral como en la cuantitativa aquí lo que importa es responder la pregunta de investigación responder ¿no? a una interrogante ¿no? responder y descubrir qué es lo que está ocurriendo por lo tanto es un proceso eminentemente inductivo muy bien entonces acá vamos a profundizar si la diferenciación de cada uno de ellos en más detalle cuya finalidad de este tipo de diferenciación es obviamente meternos al mundo ya cuantitativo y indicarles a todos ustedes que no es otra cosa que el complemento de lo cuantitativo no el opuesto ni el enemigo por ejemplo cuando hablamos de la investigación cualitativa señores ya puntualizando aquellos atributos o características más puntuales decimos que es inductiva de un solo caso Alberto Kenya Fujimori un solo presidente podemos inducir muchas cosas podemos sacar algunas conclusiones importantes del trabajo de investigación y podemos decir cuando un presidente pasa de 15 años ¿no? toma cierta naturaleza digamos dictatorial tiene cierto control sobre muchos medios logra desarrollar cierta conducta cierta característica cierta forma cierta manera de entender el mundo con una cosmovisión diferente lleno de poder tomando decisiones quizá inadecuadas ¿no? entonces y eso lo podemos ver analizando solamente su biografía ¿no? entrando a esas entrevistas o observando a nivel de imágenes televisivas el desarrollo de su gestión ¿no? pero por ejemplo y basta uno para saber cómo ocurre aquí por ejemplo para aquellos que son algo opositores de la investigación cualitativa en el año 1990 había un delincuente muy reconocido muy famoso en Lima que se llamaba Canebo ese delincuente Canebo este era una persona que si te robaba primero te disparaba o te apuñalaba luego te robaba entonces un abogado famoso en Lima presenta presenta su tesis de investigación cualitativa a una universidad prestigiosa y el tema era el caso Canebo ¿no? el signo y el símbolo de la maldad y la violencia es interesante este tema de investigación cualitativa obviamente se lo rechazaron y él pues impugna este rechazo hasta posteriormente después de tres años de lucha el tema y proyecto de tesis es aprobado este trabajo pues amerita 24 entrevistas en la cárcel a este peligroso delincuente cuando termina de procesar la información y realiza su tesis uno de los jurados igual que no estaba de acuerdo le refiere usted ha analizado la historia de un psicópata una persona que lo tiene que trabajar la psiquiatría usted es abogado no es un psiquiatra yo no voy a aprobar la tesis bueno voy a aprobar por mayoría no por unanimidad debido a que no me convence el argumento de que un caso psiquiátrico sea motivo de investigación ese señor está loco es un karate y como karate no puede inferir o no puede trabajar productos importantes de este tipo de delincuentes bueno el tesista cuyo nombre es muy famoso y de repente ya conocen quien es porque si usted dice es bien famosa en el medio responde en el futuro quizás 5 o 10 años después los delincuentes pueden trabajar una conducta imitativa quizás en algún momento en algún recóndito lugar del Perú algún delincuente primero apuñale antes de robar un celular primero dispare antes de robar un auto quizás ese mundo tópico fantasioso de la violencia que quizás no está cercano y es un imaginario social con este señor Canebo que quizás algún día alguna persona pueda imitarlo y generar un efecto inductivo el presidente del jurado totalmente contrariado totalmente obuscado e incómodo con esa aseveración de esa respuesta se sienta muy molesto y al momento que le dan el grado hace un comentario jamás en el Perú habrán delincuentes como Canebo el delincuente jamás disparará primero antes de robar jamás apuñalará antes de algo porque el delincuente vive del delito y no va a arriesgarse a otros tipos de delitos que incluyen la peligrosidad del ataque a la vida por lo tanto eso no va a ser posible y bueno señores ustedes acaban de verlo hace muy poco y seguimos viéndolo hoy en día este señor tesista ¿no? tiene razón porque analizando solo un caso Canebo un solo caso generó pues una imitación en varios delincuentes de la época y esos delincuentes de la época generaron imitación en otros delincuentes más adelante y esos delincuentes generaron otra imitación en futuros delincuentes ¿no? y salieron ramas como Bengacho en el sicariato y diferentes otros tipos de delincuentes Momón Giuseppe Yubani toda una serie de ejemplos negativos que fueron imitándose poco a poco y que de alguna manera pues iban incorporando a la sociedad negativa delictiva la imitación de un ejemplo inicial que era el caso Canebo ¿no? miren como un solo caso puede producir lo que le llama el señor Yube Flick efecto dominó una sola ficha de dominó puede originar la caída de toda la serie de fichas de dominó hasta poder terminar por completo con todos los dominó ¿no? el efecto dominó o lo que le llaman el efecto bola y nieve puede surgir desde un solo caso miren el primer caso de corrupción a nivel presidencial fue del señor si no me equivoco del presidente de acción popular en su época que salió con la página 11 ¿verdad? y bueno fíjense cómo fue el efecto dominó creo que todos los presidentes de ahí en adelante lograron tener vistos de corrupción a nivel del proceso de la construcción y quizás podría tener esto que ver con la ética quizás podría tener esto con el comportamiento imitativo social según Menden quizás podrá esto tendría que ver con el embriagamiento del poder no lo sabemos habría que hacer muchas investigaciones cualitativas para ver por qué un solo caso puede generar un efecto dominó tan grande tan importante tan impactante tan imitativo pero no generalizable porque no es estadística señores es imitación social y miren es por eso que es valioso importante trabajar el método cualitativo porque 1 4 5 10 15 casos podrían trabajar un efecto dominó a esto se le llama el método inductivo sin embargo en lo cuantitativo el método se llama deductivo porque de lo que se trata de aquí básicamente es extrapolar los hallazgos de los odds ratio riesgos relativos riesgos atribuibles razones de momios o razones de barro de ventajas calculadas en una población para poder trabajarlas a nivel individual de cada unidad de muestreo quiere decir que por ejemplo yo tengo una razón de barro de ventajas de 16 por decir de hogar pobre y delincuencia significa esto que 16 personas que vivieron en hogares pobres fueron delincuentes versus una que no vivió en hogar pobre y fue delincuente por ejemplo tenemos una razón de barro de ventajas de 16 entonces podríamos decir que cada persona que es pobre tiene ok 91% de probabilidad de convertirse en delincuente si los factores sociales están de la mano con él obviamente son conclusiones de diferente calibre porque aquí lo que hacemos es calcular un valor odds ratio un valor riesgo relativo un valor riesgo tribuil un valor razón de momios un razón de barro de ventajas y trabajarlo de la conclusión muestral a individualizar la unidad de muestreo y decir que tú tendrías tal posibilidad es como el asunto del cáncer decimos que una persona que fuma tiene 32% de probabilidades de hacer cáncer versus una que no fuma y tiene la probabilidad de hacer cáncer la probabilidad es de 32 a 1 entonces podemos decir si tú fumas como trabajamos la proporción de 32 a 1 hacemos relé 3 convertimos esto en probabilidades pero es un fumador que significa esto fumar una cantidad de cigarrillos por día por lo menos 5 días a la semana por lo menos 10 años tendrías la probabilidad del 91% de posibilidades en ti de tener cáncer de pulmón entonces esta es otra naturaleza otra cosa de eso no se trata y por ese lado no queremos investigación cualitativa además no se va a cumplir de la misma manera porque es un proceso imitativo es un proceso que va yendo por imitación y fenómeno de copia social ¿no? y este es un fenómeno deductivo sin embargo tiene que mucho que ver aquí en el centro la teoría de Mendejall la teoría de Mendejall dice la biología imita la biología la química imita la química y la conducta imita la conducta entonces Mendejall dice ¿no? si te sacan sangre del brazo y te declaran VIH SIDA cuando te sacan sangre del pie también vas a tener VIH SIDA si te sacan sangre de la oreja también vas a tener VIH SIDA porque hay como una especie de mezcla de todos los componentes sanguíneos en todo tu cuerpo y hay una imitación biológica si tú coges una muestra de un cerro y te vas 3 metros a la derecha a la izquierda arriba y abajo los componentes químicos de las piedras del cerro van a ser muy similares ahora Mendejall dice lo mismo con respecto a la imitación social siendo estadístico dice las personas imitan el comportamiento 99.8% de las personas imitan a su contexto si son profesionales imitan su profesión si son de un oficio imitan el comportamiento de la conducta y la generación del oficio porque además es parte de la socialización porque aquel que no los imita se le denomina desadaptado social en ese contexto la imitación social es fundamental y 99.8% de todas las características de cada grupo social son imitativas por lo tanto por eso que la encuesta generaliza la población y la población generaliza el universo por lo tanto la estadística sirve por lo tanto la estadística no solo se aplica en peces por lo tanto la estadística también se aplica en humanos porque hay un proceso de imitación social tal cual la estadística sirve para lo cuantitativo tal cual lo cualitativo sirve para los humanos también porque así como hay un conducta de imitación social con respecto a parámetros comunes generalizables idiosincráticos globales como por ejemplo entrevistamos 800 personas y sabemos 4 millones por quien votó entrevistamos a 2000 personas y sabemos 16 millones por quien votó igual en el método cualitativo sino que desde otro contexto yendo a profundizar otro tipo de categorías un pequeño fenómeno un gringacho tiene imitadores un canebo tiene imitadores un presidente tiene imitadores un congresista tiene imitadores un alcalde tendría que tener imitadores y así sucesivamente por eso que la investigación cualitativa es valiosa desde un caso hasta varios casos muy bien entonces pasamos al segundo punto que es lo cualitativo entonces es un proceso de fenómeno y comprensión por lo tanto lo que me interesa a mí es entender qué es lo que está ocurriendo y comprenderlo en su profundidad o sea lo que me interesa a mí es entender qué es lo que está pasando y por qué está pasando dicho fenómeno mientras que en lo cuantitativo lo que nosotros trabajamos es positivismo lógico quiere decir contrastación de hipótesis contrastación de hipótesis el positivismo lógico entonces cuando habla de positivismo lógico hablamos de utilizar la prueba estadística para aceptar o rechazar la hipótesis nula tenemos la hipótesis alterna hacemos la negación de la misma tenemos una hipótesis nula y esa hipótesis nula nos va a indicar y nos va a decir que cuando lo metemos a una prueba estadística ya sea el chi cuadrado tú en revisión lineal en COVA en NOVA Kaplan-Meyer Colmoglu-Smir o cualquier prueba le va a decir si rechazo la hipótesis nula logré comprobar mi hipótesis de investigación si acepto la hipótesis nula lograré rechazar mi hipótesis de investigación entonces lo que trata de hacer es trabajar positivismo trabajar conformación confrontación y contrastación de una hipótesis es totalmente distinta a la cuali que es fenómeno y comprensión la cualitativa lo que trata de hacer es descubrir por ejemplo en una investigación que me contrataron a mí en el año 2002 cuando ya había hecho mi primera publicación de investigación cualitativa en una revista científica internacional en el año 2002 me contrata un ministerio el ministerio de salud para poder hacer una investigación a través de la oficina general de epidemiología en esa época lo que ocurría era que las mujeres fallecían dando a luz en sus casas en la sierra y no querían ir a atenderse a los centros de salud ni a las maternidades y había un rechazo terrible cuando yo fui a hacer la investigación para poder hacer la entrevista pasaba algo curioso que a mí me impactó de sobremanera llegábamos nosotros con un carro de la policía o un policía de la zona eran ahí las negras ese tipo de especialidades que no conozco bien ok bueno pero iban con con camuflaje ¿no? y iban con la técnica de enfermería la obstetricia nosotros los investigadores para aplicar la entrevista a las personas ¿no? entonces vamos a una casa donde una señora está gestando y no abren la puerta el policía dice no, no se preocupe igual va a salir a responder la entrevista y pateó la puerta y la abrió luego entró y la sacó a la señora de debajo de la mesa escondida y ocultada y yo me quedé impactado ¿por qué la señora se había ocultado debajo de la mesa había trancado su puerta y había tenido que derribarla el personal de la policía para poder ser seguida para el control del embarazo ¿qué estaba ocurriendo? ¿qué tan mal podía ser el sistema de salud? ahí nada más los resultados cualitativos me excluían en la mente que hayan lluvias de imágenes el imaginario social para mí era desastroso decía ¿qué tan mal lo puede ser el servicio de salud para que la gente huya se esconda cual narcotraficante cual delincuente cual subversivo ¿no? entonces bueno la sacaron a la señora debajo de la mesa la señora fue llevada pues este a la sala de su casa pasa el personal de VEA de Vigilancia Epidemiológica se siente el policía con su AKM en la puerta y nosotros asustados pasamos a hacerle la entrevista y una de las cosas que preguntamos es a la técnica de enfermería que estaba ahí ¿qué pasaba? que era la encargada de Vigilancia Epidemiológica no me dice acá las personas no valoran su control del embarazo acá las tenemos que llevar a la fuerza a controlarse el embarazo porque tenemos muertes maternas no podemos permitir que haya muertes paternas así que a las personas la gestante se le ubica con radares y viene la ambulancia viene el personal y la saca de sus casas y posible la interna en el centro de salud para que den a luz allá porque no podemos permitir más muertes y yo le digo ¿pero usted cree que la gente desea morirse dando a luz? supongo que no ¿pero rechaza el servicio de salud? ¿han preguntado ustedes a la gente por qué rechaza el servicio? no y entonces ¿cómo tomar medidas sin saber la causa? bueno si me permiten por favor voy a entrevistar a la señora que a la fuerza han hecho que yo logre tener contacto con ella no doctor si no no había otra forma bueno se retira todo el personal luego indiqué que solamente las entrevistas sean agentes voluntarias con consentimiento informado según la declaración de Helsinki ¿no? que debe ser voluntariedad ¿no? que debe ser completamente este informada que debe ser completamente consentida y lo que veíamos ahí no eran informados ni consentidos ni voluntarios se había pisoteado la declaración de Nuremberg se había declarado se había pisoteado la declaración de Helsinki 1 Helsinki 2 todos los parámetros de ética conocidos en la posguerra nazi la segunda guerra mundial parece que estaban regresando y volviéndose a ver sin ninguna consideración de los derechos humanos bueno entonces de ahí solamente se entrevistaron gente voluntaria obviamente me quedé muy impactado con esa escena que hasta ahora la recuerdo y la tengo bien remarcada pero el punto era preguntarles ¿por qué? de la entrevista esta señora que fue la única entrevista que no pudo ser procesada porque la forma como se adquirió no tuvo los parámetros éticos y cuando algo no se adquiere con parámetros éticos no se procesa no es de tus resultados pero si nos dio luces y en esas luces nosotros llamamos pues a las parteras y a las mamás de las mujeres que habían fallecido y a más o menos teniendo alguna idea el por qué no y a todos se imaginen en ese instante el por qué preferían morir en sus casas antes que ir al centro de salud ¿no? o por lo menos una idea de repente el trato ¿no? o alguna cosa de esas entonces bueno hicimos grupos vocales con las parteras reunimos ocho parteras en cuatro reuniones de cinco días ¿no? de ocho parteras y dos de diez una de siete parteras ¿no? cuatro grupos vocales luego hicimos entrevistas a las a las a esposos mujeres fallecidas y mujeres que diga madres de mujeres fallecidas y mujeres sobrevivientes y como resultado pues encontramos algunas conclusiones muy importantes ¿no? la gente en la sierra se muere por vergüenza primera causa quiere decir que a la hora de atenderles el parto el personal de salud atiende como si estuviera en la costa y en la costa hemos perdido un poquito en la conservación del pudor con los años porque la atención médica es más valiosa que el pudor es más importante y hemos tomado esa conciencia esa conciencia nos ha tardado más de 200 años evolucionar de comprenderla entonces pero en la sierra la gente vive todavía con sus parámetros y paradigmas clásicos y tradicionales por ejemplo el hecho de que las vean desnudas a las personas es un poco complicado la desnudez para ellos no es tan similar como la desnudez en nosotros en nuestra como visión de la costa en su comprensión de ellos es otra visión y por lo tanto el hecho que las desvistan y les pongan una bátil y las expongan permanentemente a exámenes era una cosa que ellos lo relacionaban como una actitud pervenzosa otra de las cosas que sale de esta investigación es que prefieren las mujeres morirse en sus casas donde están abrigaditas antes que morirse de un mal aire ¿no? en el centro de salud o en la maternidad ¿por qué? porque ahí atienden es doctor con las ventanas abiertas y cuando atienden el parto con las ventanas abiertas le puede dar un mal aire a mi hija que ha muerto aquí en casa pero se murió porque Dios quiso no por un mal aire o puede morirse mi nieto o sea el bebé entonces aquí en la casa Dios lo manda allá no el mal aire es terrible y allá atienden con las ventanas abiertas yo no lo voy a exponer a ninguna de mis hijas ni mis nietas a que den a luz allá porque allá no saben cómo prevenir un mal aire miren el concepto del mal aire que nosotros ni enterados ni lo concebíamos ni teníamos idea para ellos es fundamental ¿no? o sea el hecho de que nosotros atendamos el personal de salud sienta la tienda con las ventanas abiertas es mortal para ellos ellos se cuidan de los malos aires se abrigan bien y en su manera de entender el mundo y de creer en el mundo pues lo que hacen es cuidarse y abrigarse bueno entonces el mal aire era una segunda causa la primera causa la vergüenza la tercera causa ¿no? doctor además vas a empujar echadas una partera se para y me dice doctor ¿usted lo han operado una vez? ¿sí? y yo ¿cómo he ido al baño? con dolor y todo así se me habrá herida caminando con mi suero al baño ¿sí no doctor? ¿y por qué a nuestras a nuestras hijas las hacen dar este cuando paren a sus guaguas les hacen dar este su parto echada? ¿por qué echada? si las necesidades fisiológicas no se puede echada si uno se va al baño imagínese puede parir un niño aquí en la sierra se para el niño sentado en cuclías ¿no? o arrodillada así no entonces nuestras hijas sufren lo que es dos, tres horitas nomás para que venga a luz rapidito 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 ahí pues las tienen días horas con medicina complicándolo maltratando y esas cosas no son de médicos buenos vemos que allá las agreden y les gritan puja acá pues con cariño la comadre viene la partera a preparar su caldo de gallina negra con cariño le ha de comer para que salga la guagua ¿no? atiende a la familia cuida a los hijos abrigaditos acá todos con la leña y allá pues todo frío el ambiente miren como la gente se nos muere por no entender la cosmovisión de ellos simplemente porque este proceso de descubrimiento no se dio y a nadie le interesó descubrir por qué se muere la gente en la sierra cuando me llaman a hacer esa investigación es porque había una emergencia nacional que ya la tasa de muerte en la libertad para hacer esa investigación estaba por encima de la tasa de muerte de Ghana de Gambia y del Congo belga pues estamos por encima de 750 muertos por 100.000 lacitos vivos la tasa más desastrosa del mundo ¿ok? de Sierra Leona era equiparable a Huamachuco y Santiago de Choco en la libertad o sea era fatal la tasa de muerte entonces obviamente se asustan y dicen bueno todas las investigaciones cuantitativas que tienen hipótesis que se mueren por falta de carreteras se mueren por falta de luz se mueren por falta de médicos se mueren por falta de enfermeras se mueren por falta de sangre se mueren por falta de medicamentos se mueren porque no han estudiado se mueren porque no han ido a la universidad se mueren porque no tienen control de embarazo se mueren porque no tienen esto todo fracasó o sea había que preguntarse realmente ¿por qué se mueren? ¿por qué la gente? y era algo bien simple ¿ah? ni teníamos que viajar a la sierra bastaba con preguntarle a alguna persona que ha bajado adelante a la costa y conversar con ellos largo y tendido tres a cuatro horas y luego a otra y a otra y a otra y a otra y a entender cómo evoluciona el proceso de cosmovisión ir más allá de las variables ir más allá de la estadística ir más allá de las mediciones cuantitativas ir más allá de los números en ese contexto yendo más allá de todo eso pues había que entender que muchas cosas que nosotros hipotetizamos desde el escritorio pues la gente no la estudia y no la cumple en la realidad la gente vive en la realidad como coexiste en su realidad no estudia la hipótesis nuestra para demostrarla con sus acciones como decía un amigo ¿no? la mujer con cáncer de mama no lee el libro y le da los signos y síntomas con el cáncer de mama ¿no? y no se pone a decir a ver tengo que tener este y este y este ocurre porque ocurre y da porque da y 7 de cada 10 cáncer de mama no tienen ningún signo ni síntoma ¿qué dice el libro? así que hay que buscarlos con mucha lucha y con mucho tesón ¿no? entonces en ese sentido señores la investigación colectiva es un proceso de descubrimiento pero ya cuando ya has descubierto ya sabes qué está pasando la cuantitativa lo que busca es pruebas contratipotes busca pruebas ¿no? a ver y aquí en la sierra la gente se moría de vergüenza se moría del aire se moría de que las hace empujar echadas y es un proceso de sufrimiento y agónico para ellas y ninguna persona en la sierra aceptaría esto pero lo peor que se mueren porque las operan decían a ver a ver cómo es eso que las operan las operan les cortan para dar a luz les cortan en su intimidad me las malogran a mis hijas a mis nietas ya un yerno ha venido y ha dicho que me la devuelve a mi hija porque la han operado y ya como mujer no cumple su función porque tiene mucho dolor yo como buena madre la he aceptado de regreso y de vuelta a mi hija porque tiene que ser mujer y tiene que ser madre y me la malograron en la posta nunca yo aconsejaría que una mujer de a luz o de su parto en la posta o en el centro de salud o en la maternidad miren lo que dicen en la sierra entonces si nosotros vamos a decirle quieres venir a atenderte conmigo no quieres que te atienda tu parto mira nuestro centro de salud que lindo blanquito como está mira nuestra ambulancia que blanquita que bonita como está cuando toda la gente siente que vamos a agredir y enfrentarnos a su cultura a su manera de ver el mundo y sobre todo arruinar su vida familiar en la relación con su pareja todos los tres anteriores podrían permitirse pues no pero el último ya no ya eso es crucial entonces prefieren morirse ahí ahora entendí porque tuvo que patear la puerta el policía y sacar a la mujer embarazada debajo de la mesa que prácticamente la van a obligar a dar a la luz en el centro de salud y van a hacer todo lo que la gente de la comunidad rechaza pero esto no lo hubiéramos entendido ni comprendido si no hubiéramos hecho una investigación cualitativa si solo hubiéramos hecho estadística y hubiéramos procesado investigación cuantitativa ni siquiera nos hubiéramos imaginado y siguiéramos persiguiendo a la gente y diciendo que esta gente porque no hay carreteras no va al centro de salud que porque no se educó no accede al centro de salud porque sus creencias y las parteras hacen negocio con ellas no va al centro de salud porque los chamanes se llenan de plata atendiéndoles y por lo tanto no las dejan atenderse en el centro de salud y les lavan la cabeza las hipnotizan estaremos pensando cualquier tipo de tonterías atribuyendo a través de investigaciones cuantitativas con hipótesis sumamente elaboradas tras el escritorio sin tener contacto con el campo solamente basados en antecedentes de investigaciones previas pero no fuéramos al campo a descubrir que es lo que está pasando y esto es lo fundamental de la investigación cualitativa el descubrimiento entonces ayuda a comprender mejor lo que ocurre también cada proceso cada escenario y le preguntábamos a los médicos y dígame ¿por qué la han obligado? ¿por qué han tomado la puerta? ¿qué pasa? es que tenemos nosotros una meta y la meta es que tenemos que tener 60 controles plenatales al mes porque acá hay tantos gestantes y nuestra meta es 60 porque están registradas 60 y tenemos que tener de esos 40 partos institucionales y como sea los vamos a tener porque a nosotros nos supervisan nos auditan y si no nos sacan del trabajo entonces para cuidar mi trabajo hago todo lo que no debo hacer con la población no me adecuo culturalmente porque primero es que vienen a supervisarme bueno la dirección regional de salud yo haré lo que tenga que hacer para no salir de mi trabajo no importa si la mujer tiene vergüenza no importa si la mujer muere de un mal aire no importa si la mujer da luz echada y sufre agónicamente no importa si la arruina su vida de pareja con su esposo al hacerle la episiotomía el corte para dar a luz no, no importa primero es mi trabajo yo tengo que cumplir la meta señores la meta tantos controles natales tantos partos si no me sancionan la alta diris pero miren que frío sería la medicina y en lo cuantitativo simplemente proporciono una medición ¿no? qué es lo que está pasando acá o comprende lo que ocurre acá cuentas cuántas hay cuántas fueron cuántas no fueron cobertura 70% atenciones tantos tantos partos etcétera en el método cualitativo señores hay que interpretar lo que dicen las personas que se mueren de vergüenza por ejemplo no es que se mueran de vergüenza es que prefieren morirse en sus casas a la vergüenza de tener que ser desvestidas y colocado una bata y ser expuesta públicamente al personal que las examina es que el mal aire es una concepción histórica que viene desde la época de los incas un mal aire mató a un inca mató a una coya mataron a diferentes personajes ancestrales y esos males aires son los aires negativos que se les puede meter a las personas y esa creencia no se la vas a sacar por lo tanto hay que interpretar qué significa eso cómo puedes trabajar eso cómo enfrentar eso hay que interpretar también que el hecho de que las arruinen como mujer que al cortarle en el canal de parto el conducto vaginal de la mujer pues simplemente cortamos muchos nervios y podemos alterar la función de su sexualidad para poder coexistir con su pareja miren lo trágico que puede ser una simple atención de los occidentales ¿no? de los costeños hacia esa zona sin embargo lo cuantitativo es totalmente descriptiva ¿no? solamente describe una realidad profesor pero también es explicativa no claro obviamente pero me refiero a descriptiva porque describe una variable describe una a otra y describe la relación entre ambas variables ya en cuanto a niveles le pueden llamar descriptiva explicativa experimental esto es otra cosa pero acá me refiero que es interpretativa pura tenemos que interpretar lo que está ocurriendo ¿no? una vez en el año 2004 fue hacer una investigación a socos, bichos y licenciados a yacucho cualitativa con entrevistas en profundidad y grupos focales o y la población era quechua hablando wow entonces yo tenía que hacer mi grupo focal con mi traductora y la traductora hablaba en quechua y teníamos que las respuestas que la daban en español y se grababan en la grabadora y ahora interpretar todo eso realmente ella habrá transcrito lo que nosotros queríamos indicar y la gente habrá respondido lo que realmente nosotros queríamos buscar complicado en quechua mucho más complicado pero cuando es en castellano pues nos da mucha opción para poder tener una interpretación rica ¿no? el método cualitativo contesta el por qué por qué pasa algo por qué ocurre tal cosa cuando no hay ninguna causa explicativa potencial respondimos a la cualitativa para preguntarnos ¿por qué? ¿por qué la gente no se quiere vacunar? ¿qué está pasando? ya sabemos cuántas personas no se quieren vacunar ya sabemos cuántas pero preguntemos a ellos ¿por qué? están en un club unas ONG no financia han visto muertes en la gente son políticos realmente realmente dicen que no se vacunan pero ellos se vacunaron hace rato solamente quieren hacer una antipromoción o ser líderes negativos ¿qué está pasando? ¿por qué no se vacunan? ¿por qué gente prefiere morirse a vacunarse? ¿qué hay en su cabeza? ¿qué creencias tienen? lo cualitativo es un método naturalista sin control yo no hago un experimento una experiencia previa yo lo que hago es voy a la zona miro observo entiendo comprendo ¿ok? detallo registro firmo grabo coexisto dialogo interactúo pero no hago una intervención no voy a trabajar una intervención sin embargo la investigación cuantitativa es una investigación controlada tenemos que definir criterios de inclusión exclusión eliminación para los grupos casos criterios de inclusión exclusión eliminación para los grupos controles ¿no? para poder determinar la atribución específica de una hipótesis de una variable que puede ser la posible causal de un efecto ahí trabajamos la dosimacia de las funciones en base a x y y y trabajamos el cálculo univariado el cálculo multivariado y finalmente la estadística y por lo tanto decimos que f de x es igual a 3x cuadrados más 2x más 4 o y es igual a 3x más 2x 3x más 2x x medios más logaritmos neperianos de x ¿no? y trabajamos funciones ¿no? por lo tanto esta medición controlada nos va a permitir establecer modelos matemáticos y ecuaciones funcionales para poder establecer la relación entre una variable independiente de eje x o abscisas y una variable dependiente del eje y u ordenadas y establecer los gráficos espaciales para determinar las regresiones y correlaciones de lo contrario si no hubiera una medición controlada con criterios de inclusión exclusión eliminación exhaustivos que complementen o que integren los integrantes de mi población y mi muestra la investigación cuantitativa no sirve bueno no es ni cual ni cuante es cualquier cosa ¿no? la investigación cualitativa es subjetiva como vuelvo a explicar en el cuadro general que había establecido lo subjetivo me refiero a que si hacemos varias personas la investigación un individuo clasifica los resultados de una manera otra persona clasifica los resultados de otra forma otro investigador los clasifica de otra manera pero la idea es que todos recogen información narrativa expresada narrada por los integrantes de la muestra de mi investigación cualitativa ¿ok? y esos reportes van a ser organizados diferentes tabulados diferentes tabulados me refiero a tablas de categorías no me refiero a porcentajes de esas cosas ¿no? trabajados redes semánticas distintas espinas explicativas diferentes la misma clasificación de las categorías pueden ser totalmente distintas por lo tanto por eso es subjetivo porque la verdad la historia la naturalidad la cosmovisión de la población se clasifica de manera distinta pero es la misma verdad mirada por diferentes ojos a eso se refiere se refiere la subjetividad mientras que la objetividad en lo cuantitativo se refiere que yo voy a sacar variables de ti ¿no? abstraigo abstraigo variables o hechos abstraigo por ejemplo elementos como tu edad tu peso tu talla los abstraigo no me importa está en sobrepeso punto no importa si tienes huesos anchos ¿no? o de mayor cantidad cálcica no importa si el diámetro de tu cráneo es mayor no importa este nada ¿no? ni la constitución de masa magra o músculo es mayor lo que importa es que hay obesidad punto ¿no? entonces y eso pues se analiza el peso por la talla ¿no? que es el índice de masa corporal caramba y todo lo demás no ¿no? ¿cuántos casos hay de obesidad que luego van al especialista y que no son obesidad ¿no? simplemente hay una estructura ósea mucho más gruesa fuerte estructural distinta a otro tipo de masas óseas ¿no? y de repente incluso está más saludable que aquel que entre comillas está bien para el índice de masa corporal objetiva ¿no? entonces objetiva es que definitivamente sacamos hechos mediciones precisas lo cualitativo siempre se analiza desde dentro de los datos o sea entra ¿no? parte se va hacia el interior ¿no? hacia el interior señores de la información mientras que la o sea desde el testimonio profundo de un hecho o de un acontecimiento o un fenómeno que argullen las personas mientras que un cuantitativo se va desde fuera de los datos ¿no? de aquello que podemos observar y evidenciar objetivablemente como por ejemplo en un número de hijos los cuentas ¿no? ahí está uno dos tres hijos ¿no? la edad ahí sacamos el DNI lo miramos ¿no? ahí está la edad estado civil partí de nacimiento ahí está ahí está se evidencia desde fuera de los datos ¿no? la fiebre ahí está te ponemos el termómetro y tienes 37.5 ahí está o 38 se evidencia ¿no? está desde fuera de los datos no analizas la razón profunda del ser ¿no? no desde dentro de los datos por lo tanto el cualitativo es exploratorio explora explora busca cosas trata de ir más allá y poder entender la naturaleza de un problema ir más allá de ese problema ir más allá de las causas ir a las causas de las causas de las causas de las causas y de repente destruir todo lo que se conoce y empezar otra vez de cero por eso es exploratorio mientras e inductivo obviamente por lo que dice acá ¿no? mientras que el cuantitativo es confirmatorio o deductivo cuando hablamos de confirmatorio hablamos de que contrastamos aceptamos o rechazamos la hipótesis el cualitativo es orientado al proceso quiere decir que no me importa a mí un resultado ¿no? por ejemplo hay un trabajo bien bonito que se llama el estado civil la complejidad de las condiciones de unión en el Perú muy bonito trabajo mira solamente el estado civil ¿no? para que vean cómo es orientado el proceso entonces entrevistan leo dos de las entrevistas de uno de mis asesorados y le preguntan ¿no? ¿cuál es su estado civil? soltera a ver detálleme un poco más ¿tienes pareja? sí ¿cuántos tiempos tienes con la pareja? cuatro años comparten una vida juntos nos vemos tres veces a la semana duermen juntos un día a la semana porque va de viaje este además ¿han comprado algunas cosas en común? sí este ¿tienen hijos? no muy bien entonces tú eres conviviente no eres soltera no soy soltera ¿pero por qué eres soltera? bueno, porque yo digo que soy soltera pero esas son las características de un conviviente ¿te das cuenta? entonces esas son las condiciones que tú analizas orientadas al proceso y vas más allá y encuentras que dijo soltera porque eso está en el DNI ¿no? pero realmente es conviviente realmente es conviviente y no lo sabía ¿no? aquí he orientado el resultado ¿no? DNI ¿qué dice? soltero oye, pero te casaste de cinco años no importa mi partida de nacimiento ahí está no actualicé el DNI y es soltero ¿no? pero tienes que ir a actualizar tu partida de nacimiento ¿no? pero tú eres soltero ¿no? bueno entonces ¿cuál resultado? la partida de nacimiento ¿qué digas? la partida de matrimonio o lo que dice el DNI pero lo que ve es un resultado concreto la cuantitativa ¿se dan cuenta? una diferencia muy trágica ¿no? muy distinta a la cualitativa que aquí puede significar otra cosa en el contexto y acá puede significar algo muy diferente en el hecho abstraíble y extraíble como dato lo cualitativo son datos ricos y profundos discursos comentarios historias historias de vida narrativas explicaciones fundamentaciones mientras que lo cualitativo señores son datos sólidos tiene diabetes ¿por qué? tiene glucosa por encima de tanto tiene poliguria polesquuria poligipsia muy bien tiene cáncer de pulmón ¿por qué? porque acá salió la biopsia sale cáncer de pulmón tiene metástasis ya está se acabó sólidos irrepetibles listo no hay objeción ¿no? este tienes 40 años ¿por qué? mi DNI dice acá bueno pero si no tienes DNI bueno la partida de nacimiento y acá tienes 40 años datos sólidos irrepetibles ¿no? la cualitativa no generalizable bueno a la investigación cualitativa no le importa generalizar ¿no? no le interesa generalizar lo que le interesa es estudiar la particularidad porque en el hecho humano en la conducta social en el comportamiento social basta una particularidad para producir efecto dominó el efecto dominó nace de una sola particularidad ¿ok? es lo que se le llama el efecto ala de mariposa ¿no? entonces ustedes han he oído hablar de la teoría del efecto ala de mariposa ¿no? basta que un aleteo de una mariposa en algún lugar del mundo sea irregularmente diferente como siempre lo fue para producir un cambio tan grande en el mundo que quizá el mundo nunca vuelva a ser de la misma forma que lo puede ¿no? y hay una película incluso ¿no? que se llama el efecto mariposa vean por favor es justo la riqueza de la razón de ser de la investigación cualitativa ¿no? ¿no? por lo tanto aquí no nos importa la generalización nos importa la particularidad porque la particularidad que ocurre si no hubiera habido un caneo que de seguro ha de ser un imitador de los maras albatrucha de repente no lo sabemos pero si no hubiera un líder delincuente de la época en ese entonces quizá no hubieran no hubiera delincuencia con ese tipo de mortalidad como la hay en el Perú porque es exclusiva de Perú así no es la delincuencia en Argentina así no es la delincuencia en Chile así no es la delincuencia en otros países así es la delincuencia peruana y hubo un predecesor que produjo un efecto mariposa un efecto de imitación un efecto dominó que fue Canebo y así si de repente la página 11 no se hubiera perdido de repente todos los presidentes hubieran sido diáfanos inmaculados e impolutos de repente no hubiera habido ninguna posibilidad de corrupción y quizá nunca se hubiera visto ninguna posibilidad de que algún presidente esté procesado y no hubiera habido ninguna conducta imitable y quizá no se hubieran tentado las grandes empresas constructoras a ofertar algún tipo de estipendio o de apoyo financiero extraoficial se dan cuenta entonces es no generalizable y no nos importa que sea generalizable nos importa la particularidad porque la particularidad puede cambiar el planeta aquí sin embargo lo cuantitativo nos habla de que es generalizable de la muestra se generaliza la población de la población se generaliza el universo sobre todo una relación potencial de las variables como por ejemplo si a ver el fumar produce cáncer ninguna muestra lo será en la población lo será en el universo pero eso es muy importante pero esto de acá es trascendental por el efecto dominó que les comentaba ok y el concepto que Mendenjal hablaba sobre la imitación social imitamos señores o a ver dígame quién no tiene whatsapp a ver quién no tiene tiktok a ver quién no tiene facebook dos o tres por ahí somos imitadores imitadores sociales y aquel que no lo tiene bullying ¿no? a ver en el cumpleaños en la fiesta en el baile de promoción bullying aquel que no tiene whatsapp bullying es el que no tiene y bullying social me refiero de alto nivel o sea bromas jocosas interpretativas amicales de apoyo incondicional al amigo que no viene alineado con la tecnología pero bullying a fin de cuentas ¿ok? entonces ¿por qué? porque de alguna manera pues existe una conducta de imitación social hay un micrófono abierto por favor si fueran tan amables debes activarlo gracias entonces lo cuantitativo si es generalizable del punto de vista cualitativo hablamos de lo holístico significa que el ser humano no anda solo está inmerso en sus circunstancias y en su contexto a ver otra empresa ahora 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 que embotelle bebidas jaciosas que lance una bebida en el medio de la sierra y que triunfe como la cola real no imposible ¿por qué profesor imposible? porque en primer lugar era la época del terrorismo y la Coca-Cola fue inemitada muchas veces la Pepsi fue inemitada muchas veces se secuestraron dos veces a los gerentes de la Pepsi se fueron se fue la IQ se fue la Canada Dry ¿no? porque explotaron sus envasadoras en el Perú las dinamitaron ¿ok? entonces ¿quién quedó? la cola real ¿y qué preparaba la cola real al inicio? cerveza y luego gaseosa ¿y a quién le surtía la cola real? pues a todas las personas que pudieran demandar era lo único que había ¿no? entonces en el sur del Perú y en la sierra había una bebida que era interesante que tenía un sabor particular pero que había sobrevivido porque era peruana pues era autóctona era orionda y en el marco del terrorismo y la subversión creció esta empresa nacional no tenía enemigos ni a favor ni en contra simplemente funcionó no era imperialista no era americana como le dicen los subversivos entonces disculpen hay un micrófono prendido por favor si fueran tan amables de desactivarlo gracias muy bien entonces este en esa condición en la sierra en este hay acucho en pleno terrorismo donde no habían otras opciones donde habían desaparecido las demás empresas de gaseosas surge la cola real o sea tiene que ver el tiempo el espacio el escenario la condición política la condición socioeconómica el contexto histórico para que ocurra ese gran emprendimiento esa gran trascendencia de la cola real si hoy día a ver me voy a Cucho dice un amigo mío voy a poner una empresa en Guanta ¿no? o en Vinchos porque por allá surgió la cola real voy a empezar de cero a vender gaseosa por allá y voy a volverme igual de famoso prestigioso y gigante que la KR no va a ocurrir pues no va a pasar porque no es el contexto o sea hay que contextualizar holístico es todas tus circunstancias vinculadas a ti tu política tu realidad tu tiempo histórico tu momento tu entorno social tu condición en ese instante en otro instante de seguro que esto no ocurriría jamás ¿ok? el método cuantitativo totalmente particularista porque de lo que trata de aquí es de relacionar variables no importa el holismo no importa el presidente no importa la pandemia no importa nada lo que importa es relacionar variables ¿no? fumar produce cáncer y además ¿importaría qué presidente está para que fumar te produce cáncer? tampoco ¿verdad? no tendría ningún sentido porque no es no es su fin en cambio este si es su fin analizar incluso algún contexto alguna realidad alguna pregunta de investigación muy particular muy particular y muy diferente del punto de vista cualitativo la realidad es dinámica señores significa que no hay un no hay una persona pobre no hay una persona rica no hay una persona buena no hay una persona mala es una realidad dinámica ¿ok? una realidad totalmente dinámica en esta realidad dinámica lo que pretendemos hacer ¿no? lo que pretendemos hacer aquí es básicamente interactuar con el mundo tal cual las condiciones del mundo vengan hacia nosotros ¿no? o sea quiere decir esto que hay pros que hay contras que hay cosas buenas que hay cosas malas que caes que subes que empiezas terminas ¿no? una realidad evolutiva por lo tanto en cuanto a una realidad dinámica esto no no tiene un corte una foto en el momento mientras que lo cuantitativo si analiza una realidad estática una fotografía del momento una fotografía circunstancial una condición que ocurre un corte en el tiempo y ese corte en el tiempo es aquel que vamos a analizar en la investigación cuantitativa que lo que hace básicamente es una realidad estática una foto en el momento a ver yo doy una metodología de enseñanza sigo durante seis meses hago una foto al inicio una foto al medio y una foto al final a ver cuántos alumnos pasaron realidad estática ¿ok? trabaja en grupos pequeños en método cualitativo ¿no? como les decía basta una persona una sola persona ¿ok? o puede ser cinco seis diez veinte cuarenta dependiendo de tu diseño de investigación cualitativa ¿ok? mientras que el método cuantitativo trabaja en grandes grupos ¿no? muestra de ciento cincuenta doscientas trescientas ¿no? una muestra representativa la cualitativa emplea la filosofía quiere decir que no es solo que hace un análisis propio sino que hace un análisis que tiene que ver con la razón de ser del análisis de la propia existencia humana emplea el análisis filosófico el análisis del ser el análisis del yo el análisis del contexto se tiene que elucubrar mucho para poder ir más allá de lo que una simple prueba estadística te puede dar por lo tanto entramos al campo de lo filosófico lo hermenéutico lo fenomenológico lo etnográfico y emplea la lógica porque no significa que yo pueda poner lo que se me ocurra sino que se procesan resultados de manera lógica en software especializado mientras que la cuantitativa señores emplea la estadística emplea los números emplea la matemática muy bien estas son básicamente las diferencias de la investigación cualitativa y cuantitativa Albert Einstein decía algo en 1921 no todo lo que cuenta puede ser contado entonces ya nos refería algunos elementos de investigación cualitativa vistos en esa época luego de haber diferenciado la investigación cualitativa de la investigación cuantitativa en los grandes comparadores que hemos visto anteriormente voy a expresar simplemente un detalle más con respecto a los datos cualitativos antes de poder entrar a un pequeño break ok y en ese contexto vamos a analizar y vamos a concluir que serían los datos cualitativos los datos cualitativos son cualquier información no numérica en primer lugar no son números de hecho que describe atributos o características distintivas ejemplos cualidades son datos cualitativos usualmente aunque no siempre descripciones textuales expresiones de opinión o sentimiento ejemplos de datos cualitativos incluyen la narrativa textos de diarios dibujos grabaciones fotos videos placas ¿no? etcétera entonces los datos cualitativos señores tienen que ser analizados y tienen que ser procesados entonces la investigación cualitativa ¿qué involucra el trabajo con esos datos cualitativos? involucra descripciones gruesas de los pensamientos y acciones de las personas dentro de un contexto de sus vidas diarias ojo el contexto tiene que ver como les digo ¿no? eres tú más tus circunstancias no solamente eres tú tú puedes comer la mejor comida del mundo un día un almuerzo muy delicioso por ejemplo en el cordano o puedes comer un rico filete en el hornero o tomar un desayuno de gorrino en el molinero pero si ese día peleaste o te votaron del trabajo o te despidieron o te bajaron el sueldo ¿ok? entonces no se va a disfrutar igual no lo vas a comer igual siempre hay un contexto entonces por eso dice son decisiones gruesas de los pensamientos y acciones de las personas dentro del contexto de sus vidas diarias el punto de la investigación cualitativa es comprender una situación desde el punto de vista de la gente involucrada y usando sus palabras y sus significados ¿qué quiere decir? que vamos a transcribir literalmente lo que las palabras y los significados tengan cada una de las personas que son estudiadas esta investigación cualitativa no pregunta ¿qué es lo que veo? ¿qué está haciendo la gente? sino más bien se pregunta ¿cómo es que la gente se ve en ellos mismos lo que están haciendo? por ejemplo una persona que trabaja en una universidad puede que llegue tarde siempre pero él siempre tiene una excusa y como siempre tiene una excusa él no lo ve mal él le va a echar la culpa a las circunstancias a las personas que conviven con él a su entorno y a su alrededor pero normalmente no vamos a ver a la persona involucrada digamos en un en una responsabilidad en un mea culpa muy fuerte ¿por qué? porque la culpa fue el tráfico se quemaron las tostadas hizo cortocircuito de la cafetera no había agua caliente cortaron el agua ¿no? o diferenció otras cosas entonces nosotros no analizamos nuestra interpretación este es un tardón que siempre va a justificar su tardanza no nosotros vamos a escribir lo que la gente dice ¿no? ¿cómo es que se ven esas personas lo que están haciendo? y a mí me importa mucho eso señores porque la persona que en la sierra consume hierbas para curarse el cáncer se ve a él mismo que se está curando y si no lo entiendo desde esa posición yo no voy a poder trabajar nada no voy a poder intervenir nada no voy a poder darle un tratamiento quimioterápico no voy a poder llevarlo al hospital no voy a poder hacer absolutamente nada si esta persona no lo comprende entonces yo tengo que estudiar y hacer mi investigación desde el punto de vista como la gente se ve a sí misma lo que está haciendo se ve a sí misma que está siendo correcto cuando le preguntan a un grupo de sicarios estudiantes de colegio en una entrevista de grupos focales que hizo un tesista de la católica hace algunos años atrás cuando descubrieron las escuelas de sicarios y les preguntaban oye joven ¿y tú por qué haces eso? no, lo que pasa es que yo quiero ayudar a mis papás ¿cómo así quieres ayudar a tus papás? bueno pues yo estoy en quinto año y media pero yo viajo a Lima dos días a la semana y lo que hago es hago un par de trabajitos para sacar unos dos mil soles al mes y con eso ayudo a mis papás y luego yo voy a seguir juntando platitas para pagar mi universidad porque quiero irme a Lima a estudiar en una universidad buena y allá voy a matricularme y voy a hacer mis estudios qué interesante y eso ¿cuánto demandaría? ¿qué es lo que tú harías? bueno unos seis trabajitos al año o sea seis asesinatos al año ¿no? y él se ve que está haciendo bien él se ve que está trabajando él se ve que está emprendiendo él se ve que está ayudando a la familia él se ve que está juntando dinero para su emprendimiento en la universidad a costa de matar pero si nosotros no nos ponemos en el zapato de la persona que se ve así no lo vamos a entender no vamos a poder hacer una investigación cualitativa vamos a decir vamos a enunciarlo vamos a criticarlo vamos a juzgarlo y el investigador jamás puede hacer eso el investigador es imparcial entonces cuando se hace una investigación cualitativa observas no criticas analizas no te parcializas mides no cuestiones observas no te sorprendes se dan cuenta entonces es fundamental por encima de la cualitativa la cuantitativa lo que hace la cualitativa ¿no? ¿qué es lo que veo yo? ¿qué está haciendo la gente? no sino más bien ¿cómo es que se ve en estas personas lo que están haciendo? hay múltiples métodos para recolución de datos que están disponibles y se pueden trabajar por ejemplo entrevistas observaciones participantes grupos focales ¿no? bueno todo esto lo vamos a escribir más adelante muy bien señores nos quedamos aquí y voy a darle para su break a ustedes un pequeño test ¿no? un pequeño test para ver cómo nos ha ido en esta primera parte de la clase vamos a copiar y vamos a ir al Meet dejamos de compartir dejamos de compartir y voy a colocarles aquí este pequeño test si copio bien ya les pasé el librito ok y acá tenemos nuestro test ok a ver déjenme probar si subió ajá ahí está ahí está es una prohibida entrada de acuerdo a lo que hemos escuchado el día de hoy de acuerdo de aquello que hemos conversado hay cosas que todavía no les he explicado todavía pero quiero ver entre lo que les he explicado y lo que no he explicado un poquito cómo están qué es lo que conocen ustedes sobre el proceso de investigación cualitativa y cómo abordamos pues dicho proceso en investigación y cómo nos va a ayudar a hacer una investigación ¿no? muy importante ¿no? dentro del campo de la ciencia y tecnología del IMAXDMASI bien señores lo dejamos aquí damos 15 minutos de break en este break estírense relájense un poco respondan en 5 minutitos o 3 minutitos ese test todos por favor que va a ser mi control de asistencia personal aparte de la asistencia que tienen ustedes ¿no? para ver digamos el nivel de atención y cómo he ido llegando a ustedes ¿está bien chicos? bien gracias ¿alguna pregunta debe pasar al break? doctor Luis una consulta nomás que cuando empiece la segunda etapa aumente el volumen por favor ah el volumen no sé cómo hacer eso voy a ver cómo lo hago ¿ya? está bien gracias otra observación el enlace no permite registrar nombres y apellidos ¿que les se manda ahorita? sí solamente permite el correo pero nombres y apellidos no se puede a ver ahorita mismo lo soluciono ahorita mismo lo soluciono un ratito déjeme ver déjeme ver ajá no permite nombres y apellidos cerrar a ver un ratito tampoco los otros datos se puede se puede registrar tampoco ahora sí estoy viendo estoy viendo eso ya no se preocupen lo corrijo ahorita bien chicos entonces nos vamos un break y de ahí no se preocupen lo resuelven a medida que lo corrija ya gracias gracias sí señores reanudaremos ok entonces ya sí profesor sí por favor ya entregaron todos ya pasaron los 15 minutos correspondientes desde que les dije que se activaba esto entonces vamos a cerrar la prueba bien todos por favor más que una prueba es un pre-test es un control para mí ya entonces tienen su este evaluación respectiva más que todo para mí es un control de asistencia para mí de participación y esas cosas porque luego hay que colocar una calificación entonces vamos a cerrar ya no se aceptan más respuestas un ratito cerrado perfecto ok por favor si fueran tan amables en poner en silencio el micrófono hay varios que tienen el silencio el micrófono en audio y yo no tengo el control para poder desactivarlos muy bien continuamos bien señores entonces ya sabemos que son datos cualitativos y retomamos un poco esto ¿no? entonces nos habíamos quedado en hablar qué son o qué es la investigación cualitativa como verán ustedes no es otra cosa que trabajar y procesar dicha información o dichos datos cualitativos y ese procesamiento pues va a interpretar o va a involucrar recoger la data transcribirla introducirlo en software generarla pero para eso hay que elegir el método de elección y los métodos de elección son diversos ¿no? entonces esto involucra entonces como repito a manera de síntesis de donde nos quedamos descripciones gruesas de los pensamientos y acciones de las personas dentro de un contexto de sus vidas diarias el punto de investigación cualitativa es comprender una situación desde el punto de vista de la gente involucrada y usando sus palabras y significados la investigación cualitativa no pregunta qué es lo que yo veo sino más bien qué es lo que se ven estas personas que están haciendo en este caso hay múltiples métodos ¿no? tenemos las entrevistas que no es otra cosa que el acto de ir con una guía de una lista de preguntas a indagar a una persona para que esta persona te responda y esta respuesta es grabada grabada como discurso ¿ok? es extendido en una grabación de audio ¿no? también observación te vas a la fábrica cervecera Pilsen Trujillo o Pilsen Callao entras a la fábrica observas sus maquinarias cómo preparan el lúpulo cómo mezclan la espuma cómo trabajan este el concepto de la cebada qué punto de hervor visitas ves su control de calidad su nivel de procesamiento secado trituración fermentación las barricas el sistema de esterilación de botellas lavado de botellas enjuague de botellas etcétera ¿no? hubo hace poco tiempo una enfermedad de Guillem Barré ¿no? al cual apareció de la nada y pues estuvo vinculada al consumo de ciertas bebidas alcohólicas eh se hicieron inspecciones en todas las cerveceras conservación participante para poder identificar en qué parte del proceso estaba la contaminación y no no se encontró ninguna falla de proceso más bien lo que se encontró era que había un hábito ¿no? entre los hombres las personas que beben que beben licor compartieron un solo vaso entonces al parecer llegaron unos casos importados de Guillem Barré y se empezaron a contagiar a través de esta cultura de costumbre peruana de compartir un solo vaso entre las personas y eso fue pues una premonición de lo que posteriormente era la llegada del COVID ¿no? no teníamos normas de higiene adecuadas y se compartían los vasos y posteriormente el COVID fue más agresivo que el Guillem Barré y bueno el resultado ya lo saben ustedes ¿no? con respecto a el mecanismo de fluidos y todo eso ¿no? entonces obviamente la observación participante puede ser importantísima ¿no? porque nosotros nos involucramos observamos nos introducimos a veces nos disfrazamos ¿no? con el permiso ético del comité de ética de por ejemplo de una empresa una persona va contratada como trabajador pero hacer observación participante ¿no? se le autoriza a nivel empresarial con el comité de ética respectivo cuyas utilidades de la investigación no va a ser utilizada para sancionar juzgar procesar a personal y por lo tanto tiene más fines de investigación y transparencia de observación de aquellos elementos que se desarrolla en el curso del trabajo diario entonces pues las personas cumpliendo con todos los parámetros y los protocolos ingresan a una observación participante y pues convive con la gente se involucra coexiste dialoga interactúa y recoge información valiosa ¿no? para el escenario de la ciencia entonces aquí este también puede tener los grupos focales que como ya hemos dicho cogemos un grupo de personas las reunimos y ese grupo de personas reunidas se les hace discutir sobre un tema para que ellos pues digamos rescaten dicho tema de investigación lo expliquen lo debatan lo argumenten lo rechacen profundamente ¿no? entonces este y acá pues ya el grupo focal digamos es una herramienta mucho más rica y muy importante muy bien voy a poner un poco la cámara porque se me lentea a mí para compartir ya continuamos entonces el investigador ¿qué es? el investigador señores se convierte en el instrumento para la reconexión de datos o sea el instrumento no es necesariamente la entrevista no es necesariamente la guía de grupo focal no es necesariamente la observación participante sino ustedes son fundamentalmente fundamentalmente el instrumento de recolección de datos más valioso ¿por qué? porque requiere que el investigador sea precavido con respecto a sus perspectivas ¿no? los sesgos que tiene ah disculpen acá acá no es perjuicios lo correzco de una vez porque a la hora que descargo lo envíe es prejuicios ¿no? prejuicios ¿ya? con respecto a los prejuicios que se tienen porque un investigador cualitativo no puede tener prejuicios no podemos decir ni ruborizarnos con lo que nos dice una persona que investigamos ni sorprendernos ni juzgarlo ni criticarlo ni cuestionarlo ni observarlo ni nada ¿no? entonces hay que ser precavido con respecto a perspectivas sesgos prejuicios para que no intervengan ni distorsionen los datos como les digo lo subjetivo no es esto lo subjetivo es que se organiza la información distinta de manera diferente el tamaño de la muestra cuando hablamos de una inversión cualitativa este tamaño de muestra es más pequeño que una cuenta ya que la meta es obtener datos ricos en información en vez de un número estadísticamente significativo ¿no? yo puedo tener por ejemplo como le digo a solo Alberto Kenja Fujimori con muchas entrevistas para hacer su biografía con un hallazgo valioso con respecto a la historia de vida de un presidente versus que yo tenga pues este una muestra representativa que no tiene lógica para este caso ¿no? entonces obviamente hay que tener mucho cuidado con respecto al tamaño de la muestra entonces ¿por qué recolectamos datos cualitativos señores? en primer lugar son más interesantes e informativos que solo números los datos cualitativos dan más detalle de los datos numéricos puros le da a los participantes una mayor voz por primera vez las personas pueden opinar y decir lo que desean no solo preguntar para que le digan sí o no sí o no sí o no o siempre a veces nunca o peor aún hay un tipo de instrumento que lamentablemente se usa mucho en el Perú muy errático ¿no? que son las cinco categorías de Likert y son muy valiosas ¿ya? pero he visto en muchas tesis peruanas que lo usan para situaciones para lo cual no fue diseñado por ejemplo te cepillas los dientes diariamente totalmente de acuerdo parcialmente de acuerdo en de acuerdo en desacuerdo parcialmente de acuerdo totalmente en desacuerdo es absurdo te cepillas los dientes diariamente sí o no y luego una repregunta ¿cuántas veces al día? ¿con qué tipo de cepillo? ¿qué crema usas? ¿no? y cada uno tendrá una respuesta con números otras respuestas con sí o no y diferentes alternativas ¿ya? es un gravísimo error a veces usar una escala con las mismas opciones de respuesta con la finalidad de estandarizar no sé qué pero es un mal vicio un error muy frecuente usado en nuestro país muy bien entonces sin embargo acá no le encasillamos a una respuesta ¿no? sino permite al participante contestar o responder con sus propias palabras esto es lo valioso de la investigación cualitativa ¿no? responde con tus propias palabras le permite además al investigador conocer mejor a los participantes ¿no? ¿no? el dato cualitativo el proceso de información es más informal y conversacional ¿no? el proceso de recolección de datos es más informal más diálogo más conversación más sacar información acerca de algo ¿no? antes de que procesarlo en una categoría de respuesta si no siempre eso ya no es cual eso sería cuantitativo hay una duda que el otro día me acaba de hacer un doctor en una conferencia que hizo la investigación cualitativa y me preguntaba profesor ¿por qué? entonces ¿pero si usamos pruebas estadísticas para la investigación cualitativa? yo le digo no doctor por supuesto me dice que si usamos no doctor bueno por ejemplo si usted quiere relacionar religión con estado civil o religión con sexo si aplicamos un chi cuadrado porque religión es cualitativa y sexo es cualitativo le decía doctor disculpe le digo disculpe pero me gustaría explicarle un poquito cuando hablamos de investigación cualitativa hablamos de paradigma cualitativo construccionismo de Weber no positivismo de Bliturgen ok construccionismo de Weber en ese sentido lo que buscamos nosotros es bajo el positivismo de Bliturgen usted tiene variables cualitativas y cuantitativas para el proceso positivista las variables cualitativas pueden ser nominales o ordinales las cuantitativas discretas o cuantitivas y todo eso se mete al campo estadístico y todo eso pertenece a la investigación cuantitativa ahora estamos hablando de investigación o paradigma cualitativo donde no hay palabras repetidas lo que estamos hablando es discursos imágenes videos narrativas diarios historia ok entonces estos participantes con sus propias palabras responden y nos permiten dar mayor claridad además como le decía yo conversas y es más informal permite contactar además con las estadísticas de la vida real lo que le da mayor ayuda a suplementar o contextualizar datos numéricos aquí quiero aclarar algo existe un un señor americano que se sale de todo este proceso que no trabaja en concordancia con UV Flick ni Michael Culpato como saben hay corrientes y corrientes y ese este ese autor pues habla de una investigación mixta quiero por favor decirles en qué sentido está este curso existen como le digo ese señor que es americano y que tiene como seguidor a algunos mexicanos y que hablan de la investigación mixta ya esa corriente de investigación mixta no es la que vamos a aplicar aquí por ese caso porque son señores metodólogos estadísticos o bioestadísticos que aprendieron la investigación cualitativa y le quieren dar forma combinada acá utilizamos la investigación cualitativa pura UV Flick es su biblia en un rato vamos a comentar y mostrarles algunos detalles del UV Flick del libro de cabecera que tienen que tener ustedes para este para este curso ok entonces que es totalmente antagónico que no tiene nada que ver con el paradigma de los otros señores que también escriben bonito y también tienen un apellido gringo lo cual no significa que sea de mayor valor o de mayor envergadura los libros que nosotros usamos vienen de son de Oxford ¿no? y de varias universidades como Texas Minnesota Wyoming UCLA Stanford ¿no? y se los vamos a compartir semana a semana libro por libro o si no lo vamos a de una vez pero vamos a programarlo para mañana o pasado para que tengan acceso todos ¿ya? la colección completa de Morata de los libros de investigación cualitativa que no concuerda con el paradigma de investigación mixta por si acaso luego alguno va a preguntar por ahí profesor la investigación mixta que yo puedo ser cual y cuanta y que tiene hipótesis ya ese tipo de corrientes y esos libros y esa manera de ver la investigación no es la que trabajamos aquí por si acaso ¿ya? acá estamos en una investigación eminentemente sociológica cualitativa una investigación netamente del paradigma cualitativo netamente construccionista weberiana no esa investigación mixta del cual hablan algunos expositivistas que no sé qué corriente tienen ahora ¿ya? pero lo que yo sí les puedo decir es lo siguiente justo con este dato final que tu investigación es cualitativa y tiene muchas narrativas muchas citas citables vas a hacer tus redes semánticas tus diagramas tus mapas conceptuales y por supuesto tú le vas a agregar una torta unas cuantas barras una información de estadística vital demografía edad de la gente procedencia un mapa distribución nivel económico y todo eso eso de ninguna manera lo convierte en una investigación mixta una investigación cuantitativa de ninguna manera ¿ya? la investigación cualitativa es eminentemente cualitativa porque trabaja a partir de una pregunta de investigación preguntas norteadoras y trabaja propósitos luego de eso genera códigos y genera categorías mientras que la investigación de tipo cuantitativa tiene hipótesis variada nominal ordinal discreta continua ¿ok? y trabaja dos y más y obviamente no pueden estar juntas no puede haber un ceviche mixto de esto según UV Flick y todos los seguidores como Marcus Banks Robert Black Michael Quinn Patton eso es imposible creo que puedes tener tú es una investigación eminentemente cualitativa con algunos datos demográficos de estadísticas vitales que existan para darle contexto a tu muestra y para fundamentar tu marco teórico o para abordar un poco la caracterización de tu población pero eso no tiene nada que ver con investigación cuantitativa solamente utilizas información cuantitativa para complementar o por el contrario una investigación cuantitativa pura puede tener estadísticas tablas tablas de contingencia dos por dos de histogramas tablas de cajas compatillas o podrá tener por ejemplo un diagrama de cajas compatillas o diagrama de dispersión con una regresión cúbica lineal cuadrática o puede tener por ejemplo chi cuadrado un ancovo un anova y eso puede estar muy rico con respecto a interpretación de contestación de hipótesis y podría agregarsele un grupo focal o dos un comentario de un jefe de algo para entrar a la discusión en cuanto a alguna entrevista eso no lo convierte en investigación cualitativa ni la convierte en investigación mixta estamos utilizando algunos datos cualitativos solamente para fundamentar profundizar o incrementar algunos hallazgos cuando se abre el proceso de triangulación es haces una investigación cualit descubrimiento encuentras el hallazgo haces una investigación cuanti contrastación luego no entiendes los resultados luego haces una investigación cualit para comprensión exactamente lo que yo hice en una de mis maestrías hice una cualit en otra maestría contrasto eso con una cuanti y finalmente en mi doctorado hago otra investigación cualitivo eso se le llama el proceso de triangulación de enfoques porque hay otro tipo de triangulación de información para corroborar la información que lo que te está diciendo la persona en su narrativa cuando te explica por ejemplo aquí trabajan 100 trabajadores ya te lo dice el jefe en una entrevista vas al cuaderno de personal y no trabajaban 100 trabajadores trabajaban 218 entonces el jefe no sabe ni cuánto personal tiene triangulaste la información y corroboraste que es falso que está mal que no es verdadera eso hay que tener mucho cuidado eso se llama triangular la información versus la triangulación de enfoques la triangulación de información se puede hacer para corroborar si lo que te dicen en testimonio es cierto o no si hay duda de lo que estás recibiendo o la información es muy delicada pero en cuanto a la triangulación de enfoques eso tiene que hacerse en simultáneo es por eso vuelvo a repetir de acuerdo a los libros que estamos trabajando de UV Flick y que ya le compartimos hace un rato a todos ustedes no existe la investigación mixta eso hay que dejarlo claro por favor ojo para este paradigma para esta investigación para este taller para este curso si alguno quiere utilizar a Crosswell ahí está el nombre al señor Crosswell de la universidad de este Michigan que es el único en Norteamérica que habla de investigación mixta versus todos los centenares de investigadores cualitativos que dicen que eso no es viable entonces pueden hacerlo digamos en otro escenario que no sea este eso para aclarar por favor para evitar los debates a veces sin mayor relevancia entonces aquí datos cualitativos señores da información que le ayuda a suplementar y contextualizar los datos numéricos esa es su finalidad entonces ¿cuáles son las técnicas usadas comúnmente señores en la recolección de datos cualitativos? las técnicas más usadas son la observación participante como les había indicado es cuando una persona se involucra en el proceso de investigación toma parte se vuelve se vuelve un trabajador de una planta se vuelve una enfermera se vuelve un alumno disfrazado ¿no? para poder estudiar determinadas conductas hace un papel como si fuera de infiltrado pero cumpliendo cumpliendo todos los parámetros éticos y autorizados para que pueda hacer ello la otra también es la observación directa nos ponemos a observar una realidad directamente y anotamos registramos grabamos filmamos todo con autorización luego tenemos las entrevistas que pueden ser estructuradas no estructuradas o informantes clave para la investigación cualitativa lo fundamental aquí es la entrevista no estructurada y de informante clave va a ser un pool de preguntas que no tengan una respuesta definida pero el entrevistado te tendría que responder de acuerdo a la naturaleza del escuchado luego los grupos focales que son pues hacer o realizar reuniones de más o menos 6 a 12 personas las cuales van a interactuar y van a discutir y rebatir acerca de un tema vamos a dar un listado de preguntas o vamos a dar un listado de temas de interés en estos grupos focales pues va a haber un debate crítico acerca de ello una apuesta a punto de posiciones una apuesta a punto de pareceres y sobre todo de contar la realidad bueno por ejemplo en este proyecto cuando vino Caritas aquí implementó por primera vez un centro comunal le corrige el otro no 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 fue centro comunal primero trabajaron en la pampa y se fueron dos cerros arriba y decían que la población tenía que ah verdad claro si empiezan a discutir empiezan a discutir empiezan a contarse empiezan a agarrar historia ¿no? y empiezan a complementarse hay que tener una capacidad de moderación para hacer que las personas que más hablan o más participan logren permitirles la participación a los demás e incentivar la participación de los que menos hablan ¿no? esto es importante el registro de usuario y los diarios de actividad también son fundamentales ¿no? porque tenemos historias clínicas tenemos registros de empresas tenemos diarios por ejemplo de campo de algunos investigadores que podemos utilizar para poder hacer nuestro trabajo ¿no? uno de los cuadernos más grandes más ricos y más importantes que hemos podido analizar a nivel mundial ha sido el diario de actividad de Charles Darwin ¿no? que analizando cada uno de sus dibujos sobre los animales observados en las islas jalápagos a nivel de los a nivel de este este tipo de islas a nivel del ecuador pues y las especies que podía observar él encontraba el jabón en cuanto a la evolución entonces estos diarios de actividad realizados y analizados en base a la investigación cualitativa fueron una evidencia importante para generar una de las teorías más grandes a través de todos los tiempos ¿no? ¿cierto? que es la teoría del origen del hombre ¿cierto señores? entonces mire esa es una teoría eminentemente cualitativa ¿no? no se aplicó estadística ni inferencias científicas ni nada así como teoría vale ¿no? ojo que teoría por si acaso es una verdad contrastada y contada desde una forma puede ser numérica o puede ser cualitativa ¿ya? o podemos trabajar también señores este en la técnica del incidente crítico en la técnica del incidente crítico lo valioso aquí es por ejemplo que generamos un incidente en ese incidente esperamos ver las reacciones y respuestas de las personas en tiempo real por ejemplo yo pude haber puesto todas las respuestas de ustedes en un examen parcial como malas y como cero y ver cómo reacciona después el grupo este estudiante que sacara cero la totalidad del salón en plena evaluación entonces genera un incidente crítico a propósito para observar analizar la relación la reacción de ustedes y una vez que observo la reacción de las personas ya yo podría obtener hallazgos de capacidades la técnica del incidente crítico se hace mucho con los bomberos se trabaja mucho con la policía con las fuerzas armadas con la fuerza aérea con la finalidad de simular realidades o situaciones dentro de la cual la persona tendría que tomar las mejores decisiones el mejor trabajo de incidente crítico por ejemplo es cuando se hacen los simuladores de aviones para determinar que han sido explotados o volados y ver cómo reacciona el piloto ante esa circunstancia igual se han hecho los siguientes críticos en bancos para evaluar la capacidad de respuesta de los gerentes sobre todo hay ciertos minutos en los cuales se ha puesto se le llama punto de cuenta a cero y en este punto de cuenta a cero llega un momento en el cual lo han hecho con diferentes bancos texistas de diferentes áreas de administración o de economía y han dejado en ese banco para esos usuarios para esa caja para esa circunstancia todo en cero por 40 segundos luego han evaluado reacciones respuestas llamadas decisiones ¿no? y toda una serie de cosas que tienen que ver con cómo se respondería ante un incidente crítico también se hacen cosas muy similares con respecto a simulacros de terremotos temblores etcétera ¿no? que serían sumamente valiosos para entender cómo se trabaja aquí muy bien entre todo lo que hemos estado viendo vamos a conversar de manera particular aquí sobre la primera de las de las técnicas que se llama observación del participante cuando hablamos señores de la observación del participante ¿ok? esta en primer lugar hay que tener en cuenta que esta técnica es fundamental es muy bonita muy buena ¿no? ¿por qué? porque aquí documentan lo que la gente hace cómo lo hacen y cómo enfrentan sus problemas en el día a día ya que la observación es directa no es encubierta ¿no? de ¿no? es directa de sujetos humanos que puede ser éticamente problemática ¿no? para pedir obviamente la autorización porque le pedirías a un jefe a un jefe de departamento sin embargo a la persona que la estás acompañando y preguntándole observándola no le estás pidiendo esa autorización así que hay muchas cláusulas que cumplir en este tipo de trabajo de investigación es delicado desde el punto de vista ético como ya saben pero se puede hacer y se ha hecho mucho ¿no? se ha hecho mucho respetando los parámetros éticos ¿no? entonces aquí éticamente es problemática y los datos pueden ser recolectados a veces de manera poco fiable porque a veces anotas o anotas lo que te acuerdas la idea o lo ideal sería la filmación ¿no? la grabación de todo lo que ocurre ¿no? entonces sin embargo es posible de hacerse si es que se cumplen con los rigurosos niveles de control de calidad ok entonces aquí en esta técnica nosotros a ver este queremos ver y documentar lo que la gente hace en su rutina diaria ¿no? lo que hace diariamente ¿no? como el término implica pues la observación participante requiere del investigador y observación de participantes todo es parte en la vida diaria de las personas ¿no? por ejemplo mientras la gente visita al médico ¿no? mientras compran su comida en el supermercado ¿no? qué actitud toma qué acciones tienen ¿no? cómo se atienden los servicios religiosos por ejemplo ¿no? cómo se dan las misas ¿no? la emoción el fervor de las personas ¿no? este estás ahí estás en la misa también ¿no? ¿no? entonces este mientras suceden estos eventos ¿no? el observador de participantes tiene una posición única única y exclusiva ¿no? o sea para poder hacer preguntas de por qué las cosas se hacen de la manera que son y para comprender los retos de las personas que enfrentan en sus necesidades diarias entonces entonces señores el observador de participantes es una posición si saltamos y cumplimos con los parámetros éticos adecuadamente es una un tipo de investigación cualitativa muy valiosa y muy útil ¿no? entonces recuerden señores en resumen la observación de participantes es útil en escenarios que el contexto cultural de cada día necesita ser descrito la observación directa o encubierta no es viable o posible y las entrevistas formales no son bien recibidas o comprendidas se enfoca en el punto de vista del participante una perspectiva se pregunta ¿qué se ven haciendo los participantes? ¿ok? esta es una perspectiva este ética ¿no? ¿qué digan? una perspectiva ética se pregunta ¿no? ¿qué es lo que veo que están haciendo los participantes? ambas perspectivas son sumamente valiosas ¿no? lo que se ven haciendo ellos y lo que yo estoy observando ¿ok? sin embargo cuando las personas se ven a sí mismas lo que están haciendo eso casi no se toma en interpretación eso casi no se contempla y por lo tanto frecuentemente ese aspecto es descuidado ¿no? y no debería descuidarse porque es importante qué es lo que tú piensas para ti ¿no? si no estudias eres procrastinador ¿alguien le preguntaba a la persona oye ¿y por qué no no estudias? ¿alguien le ha preguntado a la persona digamos que saca ceros ¿por qué lo sacas? ¿alguien le ha preguntado a las personas qué problemas tienen en sus casas qué dificultades tienen? a lo mejor estás lidiando con una persona con dificultades de aprendizaje innatas pero le estamos exigiendo igual que a los demás ¿alguien se pregunta por qué alguna persona rinde más en unos cursos sino también en otros? sí talentos diferenciados puede ser o de repente no le agrada el estilo de enseñanza del docente o quizá la metodología del docente es muy descuidada y tiene algunos añitos de no ser renovada cabe la posibilidad entonces obviamente el punto de vista del participante no tiene que ser siempre contemple un ratito esto se pone lento ok es descuidado muy bien entonces la observación de este participante uno de los valores en este tipo de recolección de datos es que permite comparar múltiples perspectivas múltiples perspectivas su observación puede ser comparada a lo que la gente reportó que hacía cuando se les preguntó directamente ok las fuentes de datos cuantitativos como medio de exploración las fuentes de datos cuantitativos como medios de evaluación de datos pero todo para triangular la realidad para triangulación de datos esto no lo convierte en una investigación mixta por favor la investigación cualitativa tiene muchas herramientas cuantitativas como esta ¿no? fuentes cuantitativos como medios de exploración y como medios de validación porque la información que nosotros organizamos tiene que ser válida ¿qué tal? pues el gerente me dicen que se presentan veinticinco mil quejas a libros reclamaciones al mes en su empresa y realmente encontramos que no son veinticinco mil son cuarenta y ocho mil tenemos que ir a controlarlas tenemos que ir a observar tenemos que contrastar disinformación todo porque la gente tenga mala intención de mentirnos ¿ya? sino por la sencilla razón de que a veces no hay recuerdo a veces las personas no se acuerdan a veces las personas no lo tienen fresco en el momento que nosotros vamos y además ¿a quién le interesa esa información que nosotros vamos a recoger? solo nos interesa a nosotros a nadie más le importa entonces cuando nosotros recogemos información de este de población que nos va a dar pues algún tipo de dato de información ellos van a tener problemas de recuerdo problemas de historia y ese problema de historia nosotros tenemos que solucionarlo para nosotros ¿no? para nosotros entonces pero para eso tenemos que ir a triangular ¿no? los datos y esa triangulación de datos se da pues con fuente de datos cuantitativos para validar fuente de datos cuantitativos para verificar ¿no? la información correspondiente bien entonces esa es la utilidad de la observación participante ¿no? siempre en ese momento podemos ir a coger esa documentación mirarla o ir a observar estamos en el lugar podemos ir al libro de planillas podemos ir a la computadora o el cuaderno de entradas el tarjetero de marcadas etcétera señores y todo esto pues tiene que ver con la investigación cualitativa como les comentaba tiene que ver si involucrada en lo que es la investigación el desarrollo y la innovación no hay posibilidad de generación de ideas de creación de inventos de desarrollar investigaciones si es que no está enmarcada dentro del I más D más I y la investigación cualitativa como les digo es tan útil como la investigación cualitativa y viceversa se complementan se usan o existen bien ahora pasamos a otra etapa que es explicarles un poco la forma como vamos a trabajar hay un libro que les acabo de compartir estos son los libros de la colección Morata que vamos a trabajar ¿no? ok y este primer libro no sé si ya todos pudieron abrirlo que se llama UV Flick Introducción a la investigación cualitativa ¿todos ya lo llegaron a abrir o alguno perdió el texto no lo llegó a visualizar ¿me escuchan? perfecto perfecto sí lo llegaron a abrir entonces el libro ¿cierto? sí ¿se confirman? muy bien aquellos que llegaron un poco tarde quizá no sé si algún delegado o alguna persona puede reenviar el link en el chat del MIT por favor para que las personas puedan acceder al libro o se lo reenvían por un grupo de WhatsApp que supongo van a crear es un pequeño libro de 300 páginas ¿no? ¿no? de la colección Morata segunda edición y hay que tener en cuenta como les digo que esta es una corriente diferente a otras corrientes ¿no? esto viene pues en la cuna y la meca de la investigación cualitativa ¿no? de la Universidad de Ciencias Aplicadas Alice Solomon en Berlín ¿no? y obviamente el profesor Jue Frick pues ha estado en la Universidad Libre de Berlín en la Universidad Tecnológica de Berlín en la Universidad Médica de Hannover ¿no? como siempre y no es para menos casi todos los dedicados a la investigación en los últimos 50 años tanto para la cuantitativa como para la cualitativa pues han sido muchos del área médica porque se dedican pues a investigar mucho y se meten mucho en este campo ¿no? y Jue Frick un poco para que ustedes vean su currículo para que vean un poco la fuente de la información de dónde viene ¿dónde viene la fuente de información? está bueno ha enseñado incluso hasta en Chile ¿no? entonces tiene todo este recorrido que les comentaba yo ¿no? la Universidad Médica de Hannover ha trabajado en la memoria en la memoria del University de St. John's Canadá de Lisboa Portugal en la Mesa University de Nueva Zelanda les comento esto porque hay muchos libros de investigación cualitativa muchos libros de investigación cualitativa ¿ya? y hay que ver qué tendrías que tomar tú ¿no? o qué tendrías que enfocarte tú para poder trabajar bien en la investigación cualitativa ¿no? acá pues ha trabajado psicología social en Cambridge ¿no? Universidad de Presa en el año 98 es una de sus publicaciones ¿no? ha publicado también en Berlín ¿no? ha trabajado ha publicado con Sage con Londres nada menos con Sage señores Sage es la editorial médica más importante del mundo la más importante del mundo ¿no? de Blackwell de Berlín Canadá etcétera entonces solo para que tengan una idea de que UV Flick va a ser nuestro parangón ¿está bien? va a ser nuestro libro de texto nuestro libro de fondo yo le voy a dar además otros libros para poder este trabajar coordinadamente con respecto a la investigación cualitativa por ahí hay dos o tres errores de traducción chiquititos que ya usted seguro como ha habido los lectores se van a dar cuenta que existen ¿no? ese es un punto el otro punto es que vamos a utilizar un programa llamado el Atlas entonces yo en este tiempo que tenemos yo voy a enviarles a ustedes el link del programa ¿ya? el cual ustedes por favor van a descargarlo en este tiempo porque a partir de clases teóricas vamos a hacer ¿cuánto? vamos a hacer dos, tres, cuatro no más ¿no? cuatro o cinco ya y todo el resto que queda va a ser eminentemente cualitativo en el Atlas team eminentemente procesamiento de información entonces en el Atlas team nosotros vamos a trabajar con un software ¿no? y ahí vamos a trabajar todo el procesamiento de información entonces en este instante les voy a pasar ustedes el link también y voy a hacer la demostración con un alumno cualquiera aquí presente la instalación del programa en su máquina para que todos puedan seguir el proceso ¿está bien? entonces vamos a entrar a mi base voy a compartir la documentación ¿está bien? entonces vamos a Atlasti y voy a copiar el enlace compartimos voy a abrirlo fue de San Marcos a todos el enlace hecho este programa tiene un instalador completo algunos parches toda una serie de presentaciones y videos para poder trabajar ya descarguen todo el paquete completo es como una base de datos los necesitantes se los voy a poner por favor aquí en en la parte inferior de su chat ahí tenemos el link ya ahí tenemos la zona drive del Atlas T ya está abierto está para que todos y cada uno de ustedes puedan descargarlo y por favor lo que tienen que hacer ustedes es esto ya me observan por favor aquí donde dice Atlasti ustedes le dan clic miren voy a entrar yo al link que les acabo de enviar que ya todos deben estar abriendo en este instante clic aquí entonces me va a salir esta carpeta drive entonces voy a ir aquí donde dice Atlasti aquí en esta flecha y voy a darle descargar a todo el paquete no vayan uno por uno por favor si no no se puede complico todo aquí en Atlasti y póngale descargar a todo el paquete cuando han descargado por completo por favor ok me pasa la voz que debe tardar dos o tres minutos una persona me levanta la mano para poder este empezar con las instrucciones de la instalación del programa que vamos a emplear durante todo el transcurso del tiempo que viene muy bien no sin antes de la parte teórica porque hay una primera parte que es teórica y una segunda parte que es práctica no sin antes ahorita dejar el espacio para las consultas y las dudas que existen con respecto a las personas aquí presentes a lo que hemos trabajado como investigación cualitativa hay dudas ya conocían ya sabían recién es nuevo para ustedes algo que no quedó claro alguna dificultad en este espacio para poder resolverlo mientras van descargando y yo les voy a orientar a instalar con un voluntario bien alguna pregunta chicos jóvenes profesores alumnos todo quedó claro nadie levanta la mano todo está claro doctor no hay una parte con respecto a la muestra ya ya usted dijo textualmente que era una muestra pequeña pero al referirse a ello usted tomó como el ejemplo de Kenja Fujimori ¿no? sí una persona persona un individuo pero numéricamente ¿cuánto es para usted pequeña la muestra? sí como le digo en la investigación cualitativa puede ir desde un individuo pueden ser cuatro personas en el caso por ejemplo de los hermanos Flores para la tesis de Topi Top un ejemplo de emprendimiento de Gamarra fue un trabajo hecho con una muestra de siete los siete hermanos vivos los siete hermanos vivos en ese entonces se le hizo entrevistas en profundidad a cada uno de ellos y con eso se elaboró la investigación en el caso de la biografía de Alberto Fujimori fue un caso una sola historia de vida podemos por ejemplo tener por decir la capacidad de emprendimiento de la de los trabajadores de la cola real por decir y nosotros estudiamos esa capacidad de emprendimiento de los trabajadores de la cola real y hacemos digamos grupos focales y podemos hacer grupos focales con los del área de embotellado con el área de limpieza y lavado de botellas con el área de etiquetado con el área de preparado del lúpulo y con el área de llenado y enchapitado incluso otro grupo focal con el área administrativa ahí nomás estamos hablando ya de siete grupos focales de ocho cada uno ¿no? y estamos hablando de una buena cantidad de personas ¿verdad? y además hago dos entrevistas en profundidad a los gerentes ¿no? y a veces no logro el punto de saturación porque sigo en duda y puede pasar como en mi tesis de doctorado que tengo cuatrocientos setenta personas en total de mis grupos focales y mis entrevistas son cuatrocientos setenta personas contando los grupos focales de tres grupos focales con grupo tres grupos focales con otro grupo cuatro grupos focales para otro ¿no? entonces dependiendo por eso digo la inversión colectiva es muy flexible muy elástica si una persona por ejemplo se atreve en el departamento de sociología a presentar por ejemplo la historia de vida de Marilena Moyano ¿ok? haciendo su biografía contando su historia de su nacimiento todo su transición política su llegada a Lima sus testimonios hechos ya en otras investigaciones cualitativas que ustedes ya conocen por la parte educativa histórica de enseñanza entonces a lo mejor este es una sola persona el sujeto de estudio sin embargo pueden ser diez o doce o quince entrevistados los que me pueden dar opinión acerca de ella o narrativa acerca de su vida entonces yo puedo entrevistar a la madre a la hermana que es congresista al esposo a dos hijos a los vecinos a las personas del club de madres donde ella pertenecía ¿ok? y a los del movimiento este fujimorista de ese entonces que no me acuerdo cómo se llamaba que trabajaban con ella también este entonces yo puedo pues este analizar ese proceso yo puedo este con catorce quince o doce entrevistados saber la historia de vida completa pero si la persona está viva como por ejemplo Alberto Fujimori bastaría esa perspectiva y bastaría esa historia porque ojo acuérdense que no es lo que yo veo ni lo que el resto ve es observar la investigación desde el punto de vista del investigado la persona que muestra su realidad y esa realidad tiene que contrastarse con la con la verdad por eso se triangulan los datos ¿no? en este caso este podría ser como le digo con doce personas cuatrocientas personas trescientas no hay un límite no es como investigación cuantitativa en investigación cuantitativa si hay un límite ¿no? tú trabajas por ejemplo las cuatro fórmulas para el cálculo de la muestra Z alfa Z cuadrado por ejemplo Q sobre R al cuadrado luego hace su fórmula de ajuste o Z alfa más Z beta todo al cuadrado por P1 por Q1 por P2 por Q2 sobre P1 menos P2 elevado al cuadrado y haces tu cálculo para dos variables explicativas analíticas una independiente y tienes un cálculo probabilístico y en la investigación cuantitativa cuantitativa es diferente a la QALY la QALY puede ser muy pequeña o también puede ser muy grande pero lo excepción la excepción es que sea grande lo frecuente es que sea pequeña ¿no? por ejemplo en la investigación cuantitativa la muestra siempre es la misma y eso ese concepto lo enseño yo mucho a mis alumnos porque yo manejo ambos métodos tanto la QALY como la QANTI me formo en QANTI Cayetano y cualitativa católica tengo ambas formaciones entonces uno de mis alumnos que me preguntaba me dice profesor si la población es grande tomo una muestra grande si la población es pequeña una muestra pequeña no si una persona mide 2 metros 40 básquetbolista del NBA Yao Yao Meng por ejemplo y tú le quieres sacar sangre para saber si tiene diabetes le sacas 1 centímetro cúbico si la persona mide 1 metro 40 es bajita pesa 48 kilos 45 kilos yo le saco 1 centímetro cúbico para ver si tiene diabetes si es un niño recién nacido de 3 kilos 800 con 48 centímetros de longitud le saco 1 centímetro cúbico es un prematuro de 600 gramos que no tiene ni medio casi casi un aborto de esos prematuros que sobreviven hoy y yo quiero pues darle alimentación vía sanguina y todo igual es 1 centímetro cúbico el tamaño de la muestra en cuantitativa nunca cambia porque depende del tamaño de las variables jamás depende del tamaño de la población el tamaño de la población solamente es un condicionante reductor o sea el tamaño de la población solamente va a reducir el tamaño de la muestra calculada probabilísticamente a través de mis valores p y q o x1 o x2 en el caso de los trabajos de investigación cuantitativas puros por eso existen las cuatro fórmulas matriciales de Mendenhall que luego con el factor de corrección dan las 79 fórmulas finales de cálculo de la muestra porque son 79 diseños de investigación entre cuadrado latino contrabalanceado anidado diseño en bloques diseño en bloques aleatorios diseño factorial factural simple factural complejo diseño multisujeto intrasujeto intrasujeto diseño en panel etcétera todos los diseños de investigación cuantitativos que existen caso control corte perspectiva histórica retrolectivo retrocolectivo prospectivo corte histórica corte prospectiva corte retrospectiva etcétera toda la combinación cada uno tiene un cálculo de la muestra entonces van variando y van combinándose y de acuerdo a las variables es el tamaño del cálculo solamente si tienes un factor de corrección con población puede reducirse un poco pero es un factor reductor nunca es un factor incrementador en el caso de la investigación cualitativa lo que tienes aquí como motivo de el tamaño de la muestra es que tú encuentras el punto de saturación y todavía no le he tocado porque hay un capítulo que yo voy a tocar teóricamente el campo de muestra solamente estamos dando luces y el punto de saturación significa se hace la investigación hasta encontrar una información que ya no se repita ok o sea cuando ya encontraste el punto de saturación y la información vuelve a repetirse vuelve a repetirse es más de lo mismo es más de lo mismo es más de lo mismo y es más de lo mismo dejaste de hacer tus grupos vocales dejaste de hacer tus entrevistas en profundidad pero por ejemplo la casa la yo por ejemplo a ver veo un tema que tiene que ver con la procrastinación estudiantil ok la procrastinación estudiantil entonces yo hago un grupo focal con alumnas mujeres de primer año un grupo focal con alumnos varones de segundo año un grupo focal con alumnos de segunda carrera de segundo año un grupo focal con docentes que tienen muchos alumnos jalados de tercer año otro grupo focal solamente con alumnos repitentes de tercer año y así voy haciendo uno y otro hasta encontrar información la información nueva sigue siendo nueva sigue siendo nueva sigue teniendo hallazgos sigo teniendo hallazgos riquísimos maravillosos increíbles portentosos eminentemente útiles para mi investigación pero hay un punto en el cual hago un grupo focal y encuentro ya lo mismo cada otro grupo focal encuentro ya lo mismo vuelvo a hacer un tercer grupo focal y ya no hay ninguna información nueva eso se llama alcanzar el punto de saturación quiere decir que cuando ya no tengo información nueva y se sigue repitiendo la información mi esfuerzo por seguir levantando datos solamente es un esfuerzo de cansancio no es un esfuerzo lógico ya cuando alcanzo el punto de saturación ya paramos de levantar información paramos de sacar información de muestras que tienen que ver con investigación cualitativa que son muestras que son muestras de tipo no probabilísticos ese es otro detalle cuando una persona pone en una investigación cuantitativa voy a usar un muestreo no probabilístico y yo me cojo a la frente Dios santo la muestra no probabilística es para la investigación cualitativa es la muestra por conveniencia es la muestra por proximidad es la muestra por interés es la muestra por necesidad es la muestra por bola de nieve la muestra por invitación una investigación cuantitativa jamás se hace no probabilísticamente la muestra no probabilística es para la investigación cualitativa y la probabilística para la investigación cuantitativa de lo contrario toda la capacidad de respuesta hipótesis y diferencia se pierde no sé si respondí la pregunta vamos a responder acá a la doctora que está levantando la mano que es la doctora Leslie Rojas buenas noches profesor una de las cosas que yo este quisiera preguntarle a usted que cuando se trabaja lo que es la investigación cualitativa se puede también hacer a través de él el análisis de los discursos ¿cómo se podría hacer ahí? bueno los conversamos hace un rato y sí habíamos dicho que la investigación cualitativa lo que hace fundamentalmente en toda entrevista en profundidad en toda en toda disculpe doctor no estoy hablando de entrevistas a profundidad estoy hablando de discursos publicados en revistas periódicos que invita a la coyuntura a ver le estoy respondiendo para que se entiende el concepto discurso discurso es todo aquello que es hablado narrado transcrito redactado y escrito ok entonces yo puedo hacer una entrevista a profundidad a cualquier integrante de una población y él me narra una respuesta a manera conversacional y eso lo transcribo eso se le denomina investigación cualitativa y lo pueden revisar en uvflick como discurso discurso no es que da un discurso un político discurso no es que da un discurso el presidente discurso es la transcripción narrativa conversacional o expositiva de alguien entonces cuando hablamos de análisis de los discursos que justo es uno de los libros que yo les voy a dar que es el de si no me equivoco el de robert black que es el que hace el análisis de los discursos ok justo lo que hace es la narrativa expositiva o sea quiere decir que cuando yo hago una entrevista en profundidad con grupo focal una entrevista mediante una observación participante yo cojo esa narrativa la transcribo la proceso la informo la reporto y cuando está metida en un software yo empiezo a analizar a través de categorizaciones llamadas códigos o también llamadas nodos esos nodos se van a interactuar se van a hacer overlap se van a hacer uniones se van a hacer esquemas de causalidad de complejidad y voy a ir ordenando cada uno de los discursos expresados en esa conversación en esa en esa expresión y los voy a ir metiendo como en cajones a esos cajones le vamos a denominar códigos y esos cajones que voy a organizar ciertas partes que se refería al discurso por ejemplo de la violencia en la mujer la violencia física la violencia psicológica los motivos de la violencia los asuntos económicos los asuntos que tienen que ver con digamos la disputa de intereses la herencia y toda una serie de acontecimientos o cosas que puedan ocurrir voy organizándolos en diferentes como cajones como ropa en cajones a eso se le llaman códigos los cajones y los discursos que se refieren a esos códigos van dentro de cada cajón ¿no? que va organizando y entonces en esa organización de textos narrativos transcritos va esta situación pero no solo se hace análisis de discursos no solo se hace análisis discursivo sino se hace análisis también fotográfico también de videos también de audios por ejemplo yo puedo analizar toda la videoteca del terrorismo y la subversión todo lo que está en los canales de televisión y en youtube y puedo hacer una tesis sobre eso también podría transcribir como dice la doctora cualquier expresión oral de un sinnúmero de políticos y esa transcripción oral la tipeo la transcribo la meto y la proceso en mi software y también como es una expresión hablada es una expresión discursiva la puedo analizar y puedo procesarla como una investigación si en el que objetivo si mi objetivo de mi investigación será analizar ese tipo de discurso público no objetivable con mi tesis pero que está en el medio yo puedo acomodarlo puedo racionarlo con mi tipo de investigación pero no solamente se hace el análisis discursivo sino fotográfico de videos de música de cualquier otro tipo de condición que tenga que ver más allá de lo que se habla se narra y se escribe muy bien a ver ahora vamos con si no me equivoco Aurelio doctor Aurelio quería hacernos una pregunta si buenas noches doctor buenas noches si mire la institución va en el sentido de que usted nos habla de la observación del participante hay diferencia con la llamada observación del participante que en el campo de la antropología se habla de la observación participante y la observación participante significa tener periodos de convivencia con el grupo de estudios no basta un periodo de convivencia son dos o tres de acuerdo al recojo de datos ¿cómo lo concibe esa observación del participante? si usted ha visto es exactamente el mismo el mismo el mismo concepto la única diferencia que J.V. Flick le modifica un poquito el contexto antropológico porque J.V. Flick es médico y sociólogo además creo que tiene dos carreras ok sociólogo y médico entonces él coge el término antropológico observación participante y simplemente lo acuña como observación del participante que la traducción del inglés al español ahí está tal cual en su libro es lo mismo exactamente lo mismo no hay ninguna diferencia a la observación del participante o observación participante exactamente solamente tiene un prefijo más de acuerdo al contexto de la corriente que J.V. Flick genera en investigación cualitativa que obviamente como usted sabe nace de la observación y de los métodos antropológicos ¿verdad? que tienen la razón de ser justo como partida para el trabajo de la investigación cualitativa la antropología y las ciencias sociales han dado mucho aporte al desarrollo de la investigación cualitativa bien este gracias no hay más preguntas vamos a pedir un voluntario que haya descargado el software no sé este si algún voluntario alguna persona ya descargó el software para trabajar con él en este instante este a ver dice acá igualmente es necesario proponer muestras en lo cualitativo es la posición de Krippendorf el análisis del discurso es posible analizar la única película por ejemplo La boca del lobo de Lombardi no es oportuno tomar todas las noticias sobre cualquier temática a ver es que justo de lo que se trata es que por ejemplo usted si entra al repositorio de la Universidad Católica del Perú va a encontrar una tesis muy bonita que es este heroica de Beethoven ¿no? el análisis de la sinfonía así de simple y esta tesis solo analiza heroica de Beethoven y analiza todas sus notas todos sus contextos musicales porque esta gran obra de Beethoven fue escrita en honor ustedes saben a Napoleón a su vida surgimiento derrota en Waterloo entonces existen en el mundo más de 400 tesis sobre la composición heroica de Beethoven 400 tesis tanto de Princeton como de Stanford como de Cambridge como de Harvard como de la Universidad de Yale y en la Católica y hay dos tesis sobre heroica de Beethoven y por qué tantas tesis sobre una sola como dirían burdamente sobre una sola canción es una canción una sinfonía una música qué especial que en esta música para que se haga una tesis de 470 páginas 500 páginas porque así son las tesis cualitativas no son chiquititas ¿no? son de 300 400 páginas a una tesis de un colega mío tiene 941 páginas ¿no? entonces así son más o menos algunos si tienen 200 150 ¿no? o algunas tienen muchas más dependiendo de la temática y el análisis pero heroica ¿por qué tantas tesis y por qué de una sola canción? porque esa canción o esa sinfonía de Beethoven está hecha única exclusivamente en un tiempo en un momento en un contexto para rememorar la historia de Napoleón y para hacer conocer al mundo su triunfo en las batallas sus derrotas su derrocamiento ¿no? la tristeza de la pérdida del amor de su vida el salir herido ¿no? el enclaustrarse en una isla el hombre más grande del mundo el más grande conquistador bueno de esa época obviamente hay grandes conquistadores Catarina la grande Genkis Khan etcétera ¿no? pero no lo han hecho sinfonías a ellos bueno hablo de Beethoven entonces y esta de acá pues rememora toda la hazaña para Beethoven de uno de los más grandes de todos los tiempos entonces es única irrepetible irreproducible inconmensurable inimaginable que pueda haber una copia o una muestra representativa acerca de ello o sea no hay forma no hay manera es heroica y punto no hay más y sobre esa se narra ¿no? sus contraltos sus subidas sus bajadas y qué significa cada nota musical con cada momento del sentimiento con cada momento histórico ¿no? y curiosamente cada una de las tesis que se ha escrito sobre heroica no tiene ninguna similitud con la otra porque es subjetiva cuando hablamos de subjetiva no significa que cada quien lo analiza como se dé la gana sino es subjetiva porque la analizan desde una forma y un ordenamiento y una clasificación de la realidad distinta entonces un investigador de Oxford que es un barítolo que ha estudiado maestro de orquesta o maestro de sinfónica digamos en Juilliard y luego de Juilliard ha pasado a Columbia donde hizo maestría y luego de Columbia ha hecho su doctorado en Princeton y se graduó en Princeton donde este señor barítolo que es un gran este maestro de sinfónica escribe desde su visión y perspectiva a heroica además es cantante pero será diferente si tenemos un pianista que analiza pues heroica desde su perspectiva de visión y los acordes del piano y será totalmente diferente a los maestros del cello y será muy distinta a la visión de los que tienen el análisis del violín o sea miren de una sola tesis las partimos por instrumentos por visiones por experiencia por subjetividad por análisis la investigación cualitativa señores por eso lo primero que tenemos que entender aquí en investigación cualitativa es que nos debemos olvidar de todos los paradigmas cuantitativos primer punto segundo punto olvidémonos de las palabras hipótesis incluso problema incluso objetivos lo vamos a enmarcar ahí pero no se llaman así por ejemplo mientras que en la investigación cuantitativa tenemos una un problema de investigación en investigación cualitativa tenemos una pregunta de investigación una pregunta norteadora y cuando hablamos señores de una pregunta norteadora de lo que estamos hablando nosotros puede ser de un problema o puede ser de una ruta de éxito por ejemplo la ruta del emprendimiento de la cola real la historia de Eduardo y Mirtañaños ¿qué problema hay? ¿dónde está el vacío o la brecha entre lo que es y lo que debe ser? ¿dónde está la inconsistencia de la realidad? ¿dónde está la pobreza las estadísticas de muerte las estadísticas de violación las estadísticas de violencia familiar ¿dónde están las estadísticas de hambre aborto falta de agua luz desagüe no hay estamos hablando de una pregunta norteadora una pregunta de investigación que no necesariamente es un problema y esa pregunta norteadora nos dice ¿cuál fue la ruta del éxito de Eduardo y Mirtañaños en la cola real? y simplemente seguimos la ruta del éxito ¿ok? seguimos las migajas seguimos la historia analizamos y reconstruimos su proceso ¿para qué? ¿para generalizarla? ¿no? ¿para hacer inferencia? ¿no? para conocer cómo y entender cómo algo parte de nuestra historia se hizo importante en el emprendimiento y en la salida en plena época del terrorismo bajo ese contexto bajo ese momento bajo esa circunstancia bajo esa vida bajo esa realidad ¿cuál es su utilidad? como toda la utilidad de todas las ciencias algunas pueden resolver problemas otras pueden dar a conocer nuestra historia otras pueden dar a conocer nuestra realidad otras pueden simplemente dar a conocer en dónde estamos no necesariamente para qué estamos acá se dan cuenta la investigación cualitativa puede tener utilidades muy analíticas muy problemáticas de contextualización de problemas muy serios pero también puede tener un análisis muy importante como por ejemplo el caso del éxito de Top y Top de los siete hermanos Flores ¿dónde está el problema ahí? ¿no? ahí no hay ningún problema de investigación entonces por eso digo la palabra problema de investigación que se usa en el término positivista durgeniano ok popperiano ¿no? de Popper ¿no? kerlingeriano de kerlinger ok habla obviamente de un problema de investigación porque establecemos una brecha entre lo que es y lo que debe ser y esa brecha entre lo que es y lo que debe ser necesita ser solucionado investigamos tanto sea posible ¿cuál nudo crítico para poder encontrar para que una vez alguna sugerencia política alguna decisión económica alguna posibilidad importante en el escenario de la política tome una decisión para que se eche ese nudo crítico abajo y echando ese nudo crítico abajo solucionaríamos el problema ya que en el árbol de problemas el nudo crítico es la razón de ser de las causas de todos los demás problemas entonces toda investigación cuantitativa trata de determinar la brecha entre lo que es y lo que debe ser en el escenario de la medicina en el escenario de la sociología de la antropología en el escenario de cualquier rama de la ciencia propiamente dicha la investigación cualitativa no necesariamente cumple con ese rigor digamos cumplirá con un rigor de ese tipo en el a ver siendo exagerados en el 10% de las investigaciones cualitativas todas las demás investigaciones cualitativas van más allá hablándonos por ejemplo de la historia de alguien por ejemplo que de valioso puede tener la historia de Adolfo Hitler que de valioso puede tener la historia de Canebo que de valioso puede tener la historia de Gringacho que de valioso puede tener la historia de Perochena de Bicharra que de valioso puede tener la historia de Alberto Fujimori de un presidente de Alejandro Toledo o que de valioso puede tener la historia de Bill Clinton ¿podrá ser algo valioso? por supuesto que sí por el hecho mismo de ser personajes históricos buenos o malos positivos o negativos sobre lo que se escribe positivo o negativamente porque son elementos que pueden colocar y desarrollar un fenómeno inductivo un fenómeno dominó como dice el señor Yubel Flick bien tenemos una pregunta de Luis adelante el doctor Luis Arias escucho bueno su audio tiene mucho eco yo me refería simplemente a la necesidad de plantear muestras porque si no uno puede verse desbordado por material por ejemplo estaba escuchando atentamente estaba pensando en el trabajo magnífico que hacía la asociación civil transparencia en las elecciones del 2000 analizando cualitativamente las portadas de la prensa de retira de la prensa canadaria de la prensa comprada por Fujimori por lo que creo que están ampliando ahora el pedido de extradición ya entonces lo que hicieron pues fue evidenciar que al pobre Alberto Andrade lo destruyeron con 3.450 titulares presentados en las portadas la portada como discurso por ejemplo el fin no era la cuantificación el fin era el análisis y la dimensión y dar cuenta de la dimensión del problema que significaba destruir a un candidato igualmente en un trabajo que realicé con 350 alumnos de comunicación que tomamos muestras de la programación de televisión en dos o tres fines de semana tomando desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche ocho de la mañana del sábado hasta las diez de la noche el domingo en cinco o seis canales entonces la idea era que los estudiantes pudieran tener contenidos para hacer sus tesis en aquellos años por ejemplo estaban las emisiones de pataclao ver los contenidos de pataclao en mayo del del 98 ver los contenidos de pataclao en diciembre el 20 ver los contenidos de pataclao en junio del del 2000 la idea era esa y hacer el tipo de análisis que a ellos les apeteciera porque era posible analizar toda la pauta del canal dos cuatro cinco siete nueve once y trece lo teníamos todo grabado eso es una muestra de contenidos para que para que no sea desbordante igualmente por ejemplo cuando abordamos el estudio de la prensa ante el 5 de abril en 1993 lo que hicimos fue una muestra de la prensa llamada de referencia dominante y esa prensa de referencia dominante eran expresos la república y el comercio principalmente pero definimos la muestra porque lo que queríamos era conocer la posición de los periódicos ante el golpe de estado de Fujimori el 5 muy bien doctor exactamente usted acaba de responder usted está seleccionando una muestra ante un problema la posición de los medios ante una situación que es el golpe de estado en esa circunstancia usted tiene que tener un objetivo claro de lo que quiere hacer si la investigación es de tipo cualitativa usted tiene que tener una pregunta de investigación si usted tiene una investigación cuantitativa usted tiene un problema de investigación y de acuerdo a cada una de las elecciones este de acuerdo a cada una de las elecciones de dicha de dicho enfoque porque la pregunta o el problema sale desde el enfoque de usted a lo cual usted quiere plantear recién podemos decidir si analizamos muestras o no generalmente la forma como se calcula la muestra en investigación colectiva como se consigue la muestra es en bola y nieve pero usted puede tener planificada 200 personas pero si a la quinceava persona o decimoquinta persona que digo decimos sexta persona encuentra el punto de saturación ya no recoge información de las 260 faltantes o sea por eso le digo lo que demanda aquí en investigación cualitativa es el punto de saturación el punto de saturación es lo que determina básicamente la razón de ser del término de la muestra como les digo bastaría en el caso de alberto fujimori por ejemplo o de mandela o de este un presidente como bill clinton o cualquiera que fuere un personaje interesante para poder ser analizado desde el punto de vista biográfico si usted es un político apasionado de repente coge un entrevistador un periodista apasionado con esa línea para que lo mate en la biografía a ese presidente si usted es un político apasionado a favor usted va a coger un periodista muy comprometido con la causa política que usted lo identifica y va a coger y ensalzar a ese personaje el investigador cualitativo no está ni de un lado ni del otro por eso que en todo momento le digo yo somos imparciales no podemos tomar partido no podemos decirle a nadie que es bueno o mal cuando yo hablo de Canebo hablo de Canebo cuando yo le de Fujimori hablo de Fujimori cuando yo hablo de prensa hablo de prensa ni a favor ni en contra porque de lo único que tiene que estar desprovisto el investigador es de una posición porque nosotros somos imparciales subjetivos en el ordenamiento pero sí imparciales entonces la muestra no tiene un límite establecido no hay una definición no hay una fórmula no hay una delimitación no hay un por si acaso hago más por si acaso hago menos simplemente hay una muestra que puede ser cogida por método bole nieve por método de invitación y yo puedo planificar algo muy arduo muy grande y al final es cortarlo antes o planificar una muestra digamos de 40 50 y luego simplemente no me da el punto de saturación y sigo sacando 80 90 100 200 300 lo que manda aquí es el punto de saturación es el principio fundamental del cálculo de la muestra en investigación cualitativa no es la razón no es la razón de ser no es la razón de ser este de otro tipo de investigación ¿no? de la cualitativa sí en cambio en cuantitativa sí tenemos muestras polietápicas multietápicas en racimos por conglomerados muestras estratificadas semistratificadas tenemos muestra con muestra auditorio simple con muestra auditorio sistemático tenemos muestra en racimos tenemos cuatro fórmulas fundamentales tenemos muchas otras que tienen que ver con las variables de estudio y además con la frecuencia observada en investigaciones previas del P y del Q que son la probabilidad de ocurrencia de tu hipótesis entonces cuando yo calculo una muestra en cuantitativa yo tengo que revisar investigaciones anteriores por ejemplo hay algo que me pareció a mí muy sorpresivo un curso que yo asistí sobre investigación sobre muestra y muestreo que nos enseñaba a calcular sin tener una fuente de revistas científicas de evidencia yo me paro y le digo al profesor disculpe profesor pero ¿dónde está la base de datos para revisar los antecedentes para la cálcula y la muestra? no, le voy a enseñar el 50-50 y decía le digo ¿qué es eso el 50-50? 50-50 ah, o sea que todo el mundo tiene el mismo tamaño y muestra no, pero varía de acuerdo a la población no es que la población no se emplea para calcular y reducir la muestra la población se usa como un reductor nada más pero en cuantitativa lo que tenemos que tener son las probabilidades investigaciones previas esos 20 o 30 investigaciones que ustedes escogen para alimentar su proyecto de investigación todos tienen que tener los datos de la relación de las variables tal cual ustedes plantean el problema tienen que ser casi idénticos y en esa frecuencia de la probabilidad de ocurrencia de la hipótesis hay una probabilidad un P y un U que es el complemento y si es un caso si controles o cohortes tienen un P1 un P2 esos valores de P1 o P2 la incidencia de mi variable independiente sobre la dependiente que es el P1 o el P2 que es la incidencia de mi variable independiente de manera general sin influencia en nadie ok son los valores P que voy a reemplazar en el cálculo de la muestra cuantitativa y eso sí a raíz de un estudio exhaustivo de mis antecedentes investigaciones previas voy a tener esas probabilidades que me van a permitir tener un tamaño de muestra para sea el mismo tamaño por un millón de personas o para mil personas que solamente va a utilizar el tamaño de muestra como agente reductor porque todos los que cumplan los criterios de introducción exclusión y eliminación tendrían que tener esa probabilidad por ese lado bueno yo creo que no me hice entender bien lo que yo quiero decir cuando digo muestra es el argumento de Krippendorf uno no puede arrojarse a analizar toda la prensa usted imagine si tengo seis periódicos en un mes tengo 180 en dos meses 360 ahí en la muestra o sea el material se vuelve literalmente inmanejable Krippendorf lo que hace es proponer para el análisis de discurso porque es estrictamente una metodología cualitativa de análisis de discurso reducir el corpus ¿no? reducir el corpus quiere decir seis periódicos en seis fechas definidas el golpe el cierre del congreso el freno de la organización de estados americanos y después la convocatoria al congreso constituyente porque no le quedó otra Fujimori y de ahí tomar las editoriales de cada uno de esos periódicos eso es una muestra en esas fechas predefinidas y referidos sí quería responder rápidamente eso es de la delimitación de la población usted dice el dónde y el cuándo y está delimitando una población y se supone que la inmediación de la población es para cualquier tipo de investigación no podemos hacerla sin fronteras ¿no? esos son criterios ahora no vamos a usar a Crippendor no vamos a usar a Croswell no vamos a usar a otros autores porque no vamos a poner a debatir y nunca llegar a un acuerdo por eso vamos a trabajar toda la corriente de Morata ¿no? que son los ocho autores de la colección Morata que pertenecen desde Oxford Stanford Cambridge Yale Kennestead Princeton y donde dice Texas el primer libro se los he pasado hoy día cada semana les voy a dar un libro diferente y de repente vamos a discrepar bastante por supuesto porque no estoy usando yo a Crippendorff no usar a Croswell y a otros autores porque no yo Crippendorff a mí me me enseñó mucho nada más que eso no se preocupe hay diferentes que no hay discrepan cada uno tiene su escuela claro que sí quería quería perdóneme se me cruzó ese otro librito de la ciudad sitiada que es un libro peruano de un de un Asensios creo que se llama que también hace una aproximación cualitativa al estudio de cómo es que los jóvenes en los 80 y los 90 se lanzaron al terrorismo sí claro pero son ya temas concretos así como vamos a tener un abanico de temas ya 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 solo es un ejemplo sí sí está bien él toma solo ocho presos sí así es sí sí y definitivamente hay trabajos hechos en cárceles americanas que solamente han trabajado con dos asesinos en serie y nada más ya no entonces por eso le digo yo no le interrumpo más disculpenme no está bien muy bien jóvenes a ver el punto que tenemos que hacer ahora se nos fue un poquito el tiempo yo les dejo siempre estos 15 minutos finales para la toma de lista de salida del control de la asistencia que tiene que ser muy riguroso muy estupuloso este la próxima semana iniciando ya el trabajo mío y yo voy a espero que todos y cada uno de ustedes descarguen el material que les he mandado que es el software ok y el material de audios videos y también texto de una entrevista narrativa ok que es entrevista a la mujer policía y esa y ese material que ustedes tienen tienen que descargarlo todos entonces yo la próxima semana por ejemplo voy a decir a ver este doctora Elena Cristina compartan su pantalla para enseñarle a instalar yo les puedo hacer un video un tutorial y ustedes ven cómo se instala pero saben cuál es el problema que todos se equivocan en el parche no en el reemplazo por más que lo ven el video no la vez pasada hemos hecho esto con San Marcos un taller de capacitación a todos los profesores de economía y de ciencias administrativas más de 700 profesores y en esas capacitaciones que nosotros hemos hecho dimos el video porque eran demasiados ok y cuál fue el problema no que 70 80% no pudo instalar el programa entonces si los guío les digo al unísono conmigo ahorita instalamos ahorita ponemos el parche ahorita hacen el despliegue para que puedan tener el programa abierto y útil porque de lo contrario pueden tenerlo instalado pero pasan de 50 caracteres y no les sirve para nada ya entonces eso eso es muy importante a tenerlo en cuenta ya entonces no sé alguien quería hablar participar creo que si se puede descargar si se puede descargar solo tienen que intentarlo levanten la mano los que ya han descargado por favor quienes ya pudieron descargar levanten la mano puedo compartir pantalla profesor para ver si se descarga es que ahorita ya toca el tema del control de la asistencia de 7 y 45 si ya eso era a las 7 y 20 que quería para poder para poder explicarles un poco eso ya a ver ya tenemos a la señorita Leni Leslie Rojas que ha descargado disculpe Leslie Leslie Rojas que ha descargado ¿quién más ha descargado? alce la mano por favor quien ya lo ha descargado también Camacho ok Moisés Castillo sí y hay varios entonces sí se está pudiendo descargar bueno jóvenes entonces este un gusto haberlos conocido siempre a la hora que me voy me gusta que todos activen la pantalla para una fotito soy un poco melancólico me gusta un poco la presencialidad y si fueran tan amables este para yo poder tomar una foto del día de hoy que puedan activar sus pantallas los que puedan por favor activar sus cámaras profesor dígame profesor un poco la antigua dígame sí antes de llegar a la parte final del evento del día de hoy yo simplemente quiero agradecerle haber este compartido con estas con estas investigación de carácter cualitativo que me parece muy interesante y quisiéramos que nuestros docentes pues lo asuman por responsabilidad cumplan con los requisitos que usted está señalando porque tiene que ver mucho con la nueva actitud que queremos de nuestros estudiantes de nuestros docentes para que orienten adecuadamente las investigaciones no solamente de carácter cualitativo sino también cualitativo tenemos en el campo de la sociología un amplio espectro de temas que pueden ser materia de investigación de esta característica mi agradecimiento y estaremos el día domingo nuevamente reunidos en la sala muchísimas gracias buenas noches muy agradecido con todos por favor activen rápidamente su camarita los que pueden por favor y ya los dejo con el pase de lista correspondiente a ver a la una activen su cámara por favor están permitidos todos a a la una a las dos a ver hay muy pocos está bien prendida Héctor se queda dormido a las dos ok y a las tres ahí va a ver voy a tomar por si acaso me falle a las tres a la una a las dos y a las tres perfecto muy bien jóvenes gracias hasta la próxima semana un gusto hasta luego hasta luego hasta luego chau a todos gracias gracias hasta luego colegas Norma profesora Norma saludos colegas como está Norma como está buenas noches cuídense hola 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 ¿cómo estás? 쓸 πε fazidíosa chao 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 hola el dm por favor tu número de c el hector camacho de la zona ¿Me escuchas? ¿Qué es Robert? Profesor. Hola, amigo. ¿Me puedes decir un poco, Robert? ¿Recomiendo a tu peluquero, Robert? Es un mío peluquero de losa. Ay, ya, ya. Un peluquero. Dame la dirección, Robert. Quiero cortarme igual que tú. Me gusta ese estilo de Robert. Está bueno el corte. Es un corte alemán. Chao, amigos. Chao. Chao, chao. Una beleca. Chao, chao, chao. Héctor, Armando Camacho, envíame tu número de seis. Ahí está, profesor, en el chat. A ver, un ratito. Ese corte más parece ruso, Héctor, ¿eh? Si eres este, Robert. Pensé que era alemán, pero parece ruso tu corte. Es un corte austriaco. Se ha cortado con cuchillo de mesa. Se ha cortado con electricidad. Sí. Con Teodolito, creo. Ahora, dame tu cel. El interno. Ya. Ya. Listo, ¿verdad? Ya. 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 Listo. Gracias. 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 Gracias.